Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Miss Lin también es un macho. Autor, un Terleaf capítulo 261 capítulo 70 Ventajas de Ska al final, Xulín vio a Yuzo irse con sus propios ojos. Muy pacífico. Se llama un poco miserable. Sin embargo, Tovina, quien se suponía que iría a la sede para bloquear las toronjas, nunca apareció. Así es, obviamente era solo una broma. Debido a un pequeño incidente inesperado, el tiempo de transmisión en vivo de la prueba de Giegua se retrasó 5 minutos. Y otros vivos que no están en el club también aprovecharon la moda y empezaron a chatear en el foro. Yehun, debería decir que ella es la hermana menor del mayor Ruoye. Sar, ya puedo ver una estrella en ascenso en la industria del cuidado del hogar en el futuro Lin Lu. Creo que esta chica merece una paliza. Por cierto, ¿quién está a cargo de su periodo de recién llegado? Zero Yue, no es mayor Ruoye. Kue Yue, es una cometa. Campanas de viento. Hierba Shuang Xue, ya puedo ver el futuro precario de la sala de transmisión en vivo. Ji, realmente no serás baneado. Bar, señorita que limpió apresuradamente las toronjas y regresó. No se preocupe, el jefe tiene a alguien por encima de ella todos. Jefe NF. En comparación con otros clubes, este club en realidad no tiene mucha ventaja en casos de cuero para cantar en vivo o incluso en tiempo de transmisión en vivo. Después de todo, el bub en la estación B ahora está en el camino correcto. Hay muchos bub con habilidades fuertes. Entre ellos, las habilidades de Xulín y los demás solo pueden considerarse como golpes de primera categoría, no de reducción de dimensionalidad. Así que es bastante divertido decir que la única ventaja de los promotores de ESC es en realidad la operación y conocer a un buen jefe. El jefe quiere dinero, dinero, contactos y conexiones, y tiene una buena personalidad. Incluso será intimidado por sus empleados. También es un dede señor que entiende la industria, y ahora ha agregado una sala de transmisión en vivo en 3D que ya está siendo renovado. Realmente, ha estado en un estado de pérdida desde su inicio, y apenas ha logrado llegar a fin de mes antes de que pueda comprar sin piedad un conjunto de equipos de suplemento dinámico que no es inferior al nivel superior en la industria y puede soportar en vivo. Transmisiones por 6 personas al mismo tiempo. ¿Dónde puedo encontrar un jefe tan bueno? Sin embargo, todavía existen ciertos requisitos de producción para los modelos 3D. Se pueden alcanzar al menos 100,000 fanáticos y otros indicadores antes de que pueda comenzar la producción. En palabras del jefe. Ten piedad de mi billetera, se está muriendo de hambre. Pero el costoso equipo complementario dinámico se ordenó e instaló después de la formación del equipo, Entonces, ¿qué es un conjunto de modelos 3D? Es solo un medio para motivar a los hígados. En la actualidad, el primer lote de modelos 3D en el camino son en realidad las tres personas del primer periodo, más la cometa del segundo periodo y Xueyue del tercer periodo. Xeroyue sufre por no estar vinculado, sale su chico que es relativamente lento para ganar seguidores, y el tiempo de debut de los estudiantes de tercera generación es demasiado corto. Xueyue puede alcanzar el estándar simplemente porque es la única anfitriona del ex-club, y ella come cada vez que hay un vínculo en el club. Es solo un montón de drenaje. Después de hablar de las ventajas del jefe, el siguiente paso es la operación. De hecho, el departamento de operaciones de ESC es muy interesante. Porque las reglas del equipo de operaciones fueron formuladas por el equipo de tres personas del primer término y el jefe juntos. A lo que le presto atención es a una política básica de buscar la verdad de los hechos, y el resultado final de no tocar los círculos de fanáticos. Sobre esta base, resuelva la situación lo antes posible, y solo una oración para calumniar al mundo exterior, no digas que es impredecible. Aquellos que no conocían este estilo pensaron que era una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Pero debido a que los directores del club ESC no han tenido ningún accidente importante hasta el momento, el departamento de operaciones actualmente es más responsable de la planificación que de las relaciones públicas. O, no se puede decir que no exista tal cosa, pero existe. Hubo un momento en que la hermana Ian estaba transmitiendo en vivo, tuvo un capricho repentino de ir al barco a trabajar horas extras y la transmisión en vivo se retrasó dos horas, pero debido a problemas de comunicación, ella era responsable de la operación de la cuenta. Y la hermana Ian volvieron a publicar una publicación durante la transmisión en vivo. Casi sé que no. Pero después de eso. La hermana Ian dijo directamente en la sala de transmisión en vivo que respondió a los comentarios y mensajes privados, y por algunas dinámicas, el reenvío de la segunda creación es responsabilidad de la operación. Por lo general, no tiene mucho tiempo para ir a la escuela, por lo que es imposible leerlos todos, por lo que la operación los seleccionará y reenviará. Ella fue a ver y comentar de nuevo. Los DDS no tienen nada que apresurar si quieren apresurarse. Después de todo, los comentarios siempre han sido respondidos por la propia hermana Ian. La audiencia sabe que los tres estudiantes de primer término de la agencia ESC no operaron en la etapa inicial. Olvídalo, noté que algo andaba mal cuando la hermana mayor volvió a publicar la segunda creación repentinamente aumentada recientemente. Ella vio a Erchuan antes. El discurso del alma en el área de comentarios despertó instantáneamente la simpatía de todos los fanáticos de la hermana Ian. Sí, antes era bueno poder transferir una o dos creaciones al día, pero ahora hay 7 u 8 al día y todavía hay comentarios, ¿no es esto mucho mejor que antes? Al menos las posibilidades de llegar han aumentado 7 u 8 veces, no. Detrás de la pantalla de la computadora, un chico guapo con muchos granos en la cara frunció la boca con orgullo y empujó sus anteojos. G. Los nerds de la estación B son realmente demasiado jóvenes. Parece la cuenta de un viejo fan, pero realmente tiene que ser un viejo fan. Cuando un usuario señor de la estación B trabaja como publicista en la estación B, es realmente un nivel de amistad con el enemigo. El hermano de relaciones públicas de la agencia SC sonrió con desprecio, ocultando su mérito y fama. Luego abrió la sala de transmisión en vivo de la otra mujer y comenzó la investigación de mercado. Luego, en el segundo día de la transmisión en vivo, todos los vivos en el club SC comenzaron a hablar sobre el tema de la operación al mismo tiempo. B. Como Xulín y Joan Chu, quienes llamaron a los fanáticos hermanos y hermanas, incluso dijeron directamente que era era la tarea de la operación. En ese momento, Linje también tenía una oración que se transmitió como un clásico. B. No se trata solo de operaciones, incluso si un día yo o alguien más comete un error, no te protejas, te regañes si quieres. B. Somos una empresa y nos pagan igual que a los operadores. B. Es parte de nuestro trabajo brindarle una mejor experiencia de visualización. B. También es nuestro trabajo aceptar sus críticas y sugerencias correctas y hacer correcciones. B. ¿Entiende el trabajo? B. Demasiado acostumbrado a mimar a una persona. B. En resumen, antes de que se rompa la promesa de Xulín en este segmento clásico de amplia circulación, SC definitivamente no tendrá ningún problema en términos de relaciones públicas. B. No habrá ningún problema con Xulín y el jefe mirando. B. Estos dos son los que más se preocupan por el círculo de arroz. B. Y el círculo B actual, por decirlo sin rodeos, está más o menos implicado, y solo unos pocos clubes como PSP pueden verlo claro en este sentido. B. Xulín y el jefe no esperaban que las reglas operativas que se establecieron originalmente por preferencia personal se hubieran convertido en una de las razones importantes para que la audiencia confiara en SC Society B. B. También es bastante interesante. B. Esta es probablemente la razón por la que el jefe aumenta la inversión con confianza y comienza la operación de capital. B. Esos millones antes eran solo por diversión, algo que el jefe arrojaba por diversión. B. A continuación, está la gestión seria de la empresa y la operación de capital. B. El jefe está un poco hinchado ahora, quiere convertir SC en un club super grande como China Rainbow Club. B. Pero la gente siempre tiene sueños. B. Xulín también tiene mucha curiosidad acerca de hacia dónde irá SC en el futuro. B. Capítulo 262 B. Capítulo 71 B. Prueba en vivo de judo ya dije mucho antes, pero de hecho, los recién llegados de quinta generación que no han hecho su debut y han ingresado al círculo B no apreciarán las ventajas de SC. B. La mayoría de ellos ahora siente que la atmósfera del club SC es realmente relajada y que es fácil llevarse bien con los adultos mayores. B. También hay problemas, es decir, estar rodeado de un grupo de personas mayores viendo la transmisión en vivo, la presión es realmente grande. B. Pero este es el significado de la transmisión de prueba en vivo, es probar la capacidad de los recién llegados para soportar el estrés. B. Xulín y los demás estaban mostrando misericordia si no conducían directamente el monociclo, una pequeña broma desagradable no era nada. B. Yuka, ¿estás nerviosa? B. Después de que enviaron a Yuzu, solo Yuba y Yu quedaron en la sala de transmisión en vivo vacía. B. La próxima transmisión en vivo es Yuba, que también es el orden de su debut, y Yu es la quinta generación. B. Esta no es una razón especial, puede que no lo creas, pero el orden de debut de cada periodo del SC Club en realidad se decide por sorteo. B. Bueno. Un poco, después de todo, a juzgar por la situación de ahora, la mayoría de las veces, Yuba es una persona con bastante sentido común, pero cuando se enfrenta a Xulín, un grupo de personas caóticas que están a punto de salir del agua, cuanto más sentido común tienen las personas, mayor es la presión que soportan. B. La propia Yuzu está familiarizada con los estudiantes de primer año, y Xulín está en la sombra, y tiene una personalidad optimista y alegre, por lo que puede vivir y bailar sin escrúpulos. B. Eres un hombre paralizado sin cambios de humor, y no le importan en absoluto las preguntas desagradables de Xulín. B. Por lo tanto, entre los estudiantes de quinta generación, Yuba, una chica con sentido común y experiencia en transmisiones en vivo, está bajo la mayor presión. B. No importa. La chica Sanu de cabello largo sacudió la cabeza levemente, sus ojos de color marrón grisáceo miraron a Yuba sin ninguna emoción. B. Puede. B. Punto 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 Yuba se quedó en silencio por un momento, Yuba todavía la miraba con seriedad. B. 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 W. Bueno. Ella rió. B. Empieza a transmitir. B. Sin decir nada, Yuba hizo clic en push streaming directamente, y Yuba ni siquiera tuvo tiempo de irse. Yuba sostenía con fuerza la pequeña mano suave y sin huesos. Hola a todos. Soy un estudiante de quinta generación de Esk, Yuka de la línea del mundo desconocido. La obsesión en el corazón de la heroína Xiaonia o Yoluwa en la incognoscible línea mundial enfermedad del segundo niño y enamoramiento. Es un tallo, pero la mentira de Yuba también es muy soñadora. Vestida de naranja como color principal, combinada con una minifalda y una blusa sin mangas, las bolas laterales ligeramente expuestas son tan blancas que la gente no puede quitar los ojos de encima. La cinta lavanda recorre todo su cuerpo y se mueve con sus movimientos, como si fuera la encarnación de la línea del mundo, hermosa y soñadora. Hay una cosa que decir, Yuba debería ser el más astringente en Esk hasta ahora. La altura es 168 y el peso se establece directamente en 0 kilogramos debido al sistema de fantasía. No se puede tocar, no se puede sentir y solo puede comunicarse con todos a través de la pantalla. Una chica de una línea de mundo desconocida. Este es su escenario, novedoso y no tan novedoso. Como esta chica, novela y no tan novela. Después de la sesión tradicional de autopresentación y la interacción normal con el bombardeo, llegó la sesión de malvavisco, seguida de la tradicional pregunta y respuesta de XP de Esk. El problema de XP, porque Yuba no es un ser humano y no necesita reproducirse, así que no sé mucho al respecto. Una configuración de captura perfecta evita este problema. Yuba no se caracteriza directamente a sí misma como una buf de revitalización caótica como la toronja. Si puede, le gustaría trabajar duro para lograr el departamento claro, por lo que también pensó mucho en este tema. Hablando de personas mayores, hay algo malo con el algodón de azúcar tradicional en nuestra empresa. Tienes que responder XP cuando debutas, ¿no es casi imposible tener una relación clara? Se quejó de lo que siempre había querido quejarse, pero lo que Yuba no esperaba era que en el momento en que terminó de hablar, el aluvión se detuvo. Los operadores también quedaron atónitos. La mano humeante del jefe temblaba ligeramente. Lanruoye. Quitechic. Acabo de decir que es culpa del mayor o acaba que todos se hayan vuelto caóticos, ¿verdad? Cueyue. Yuba se ha vuelto más y más ancho en un camino inimaginable. Yehun. Me voy. Finalmente hay una persona normal, Yuba. Bienvenidos al club de gente normalesk. ¿Eh? ¿Nuestra sociedad todavía tiene esta organización? Cero Yue. Sí. Xuin. Recuerdo que Yehun es el único miembro, ¿verdad? Buen chico, solo hay una persona normal coautora de toda esta sociedad. No es de extrañar que todos afuera te llamen XP Club. ¿Qué tal si pasamos al siguiente tema? Yuba sonrió torpemente, acababa de debutar y no quería involucrarse en la intrincada relación de sus mayores. Zahar. Ejen. Está bien, entonces la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las medidas de Jiwa Giang? Yehunio. Zahar LSP tal. Esta es una pregunta de la operación, ¿de acuerdo? Perdóname por no poder responder a esta pregunta, Mayor Tral. Zahar. Ejen. Está bien si no lo dices. Quitechik. ¿Qué tipo de libros te interesan? Tengo razón, no es este maullido especial todavía pidiendo XP. Yuba casi lo dijo suavemente, y luego sintió que algo andaba mal. Yidi. No, ni siquiera lo ves. No, no lo mires. Jiwa miró al cielo con el corazón vacío. Ahora sabe por qué las personas del club ESC pueden llevarse bien entre sí, y pocos lo tienen claro. Este maullido especial es la comunicación entre LSPS, lo que hace que sea difícil no participar en él. Por supuesto, Yuba es buena en este aspecto y también es muy femenina. BL, bajo ataque es el sabor que observa con más frecuencia. Pero ella nunca dirá esto en la transmisión en vivo. Lindu. En realidad es una persona normal, Jiwa Giang es del tipo que solo puede tirar malfaviscos. Por cierto, mi XP es el sistema de ataque de fin de año, y he hecho algunas citas. Jiwa Giang realmente no está interesado. Bien. Yuba cubrió su pecho regordete y Yu lanzó una mirada de resentimiento a un lado. A mí, Kueyue. Oye, no hay extraños aquí de todos modos, así que por qué no hablas de eso, Jiwa Giang. Solo mézclalo cuando la transmisión oficial en vivo esté encendida. Estoy interesado. Mayor Lindu, por favor compártelo conmigo. Lindu. O que es una pena, es una pena que Yuwa finalmente haya sido derrotado por la ofensiva conjunta de este grupo de cabrones. Pensar con claridad es la idea del trabajo duro, y simplemente fracasó. ¿Ah? ¿Por qué dijiste que falló? Porque los operadores están preparando un trabajo completamente nuevo. Edite la grabación y transmisión de la transmisión en vivo de prueba, y luego públiquela, para que sus fanáticos puedan ver qué tipo de caos se ve como su presentador sin las restricciones del supertubo de la estación B, y esta grabación de Yuwa debe ser lanzada porque se siente que será muy efectiva. Ejecución pública capítulo 263 capítulo 72 es Xuesc. De hecho, el club es que era más como un juego en el que unas pocas segundas generaciones ricas se unían por capricho. Todo el mundo viene a jugar y experimentar la vida. Liu y Yan, después de deshacerse de los asuntos de la unión de estudiantes, de repente se volvió libre y no se sintió acostumbrada a querer encontrar algo que hacer y ser empujada por la dama mayor. Al principio, no le pagaban nada, e incluso era una hermana mayor rica de segunda generación que dio dinero para hacer bub. Xuyo Uyue, la persona que inició este club junto con el jefe, ayudó al jefe a asumir algunas de las responsabilidades de los padres que dijeron que no estaban haciendo negocios correctamente y dijeron que deberían acudir directamente a la empresa familiar para ayudar. Si tienen este tiempo, y compartieron mucho poder de fuego al ser coquetos y lindos. Y los miembros de la familia también consideraron que los dos niños eran inmaduros y no se habían graduado de la universidad, y la empresa en casa no podía ayudar mucho, por lo que les dieron algunos fondos para que pudieran salir solos, al menos pueden ejercicio tirando de una pequeña empresa por sí mismos habilidad. Aunque el trabajo duro lo hizo el jefe más tarde. No hace falta decir que Xulín, esta persona era el único extraño al comienzo de ESC. Aunque también era una segunda generación rica, no hizo ningún truco para traer dinero al grupo. Sin embargo, como el líder oscuro original de ESC y el gerente real detrás de escena de la etapa posterior del departamento de operaciones, brindó mucha orientación a través de internet y también contribuyó mucho a ESC. Después de todo, papá Xulín lo entrenó como el sucesor de la compañía desde que era un niño, y el tío Xulín le enseñó sus habilidades. Aunque es así de perezoso, su habilidad real también es aterradora. De hecho, al principio, el jefe no esperaba que la tercera persona que buscaba para completar el número fuera así. Al principio, solo quería encontrar a un hombre con buena reputación, habilidad y comprensión del círculo B para formar el número. Entonces, ahora que lo pienso, no culpo al jefe por decir siento que podría no tener esa suerte cuando la hermana Feng le pidió que buscara personas en persona como un estudiante de primer año. Estas tres personas, incluso si sus habilidades como bubs no son de primera categoría, pero si no fuera por una coincidencia, ¿quién los habría acabado aquí? Sí. Incluso los primeros gerentes eran tíos y tías en la empresa del padre del jefe, solo vinieron para ayudar al lugar y todavía son famosos en el club ESC. Significa que aunque esta empresa no figura bajo el nombre de la empresa matriz, la estamos cubriendo y todos se ocuparán de ella en el campo, para no hacerla demasiado miserable. Aunque el tamaño actual de la empresa ESC no puede engancharse con esos lugares con aguas profundas. Porque había un poco de diversión al respecto antes. Hay todo tipo de peces gordos en la estación B, y puede encontrar algunos peces gordos del círculo financiero, círculo informático e incluso trabajadores sociales si busca casualmente. Esta es la razón por la cual las empresas con antecedentes en círculos de admiradores no viven mucho tiempo en el BUB. Círculo.es razón. Este grupo de personas es diferente de esas hermanas con muerte cerebral en Weibo. Al participar en operaciones de capital, encubrimiento y diseño humano, puede esconderse de sus hermanas pequeñas, pero puede esconderse de un jefe en la treintena que ha estado trabajando en el círculo financiero durante muchos años, participando en explosiones y escándalos de Internet. ¿Puede usted, una empresa de entretenimiento, superar al sindicato popular de expertos en informática? Participe en conversaciones cruzadas, participe en actores, participe en fanáticos, participe en chalecos, pero puede protegerse contra el trabajador social jefe que verifica directamente su información residual en Internet. ¿No puedes ayudar? Entonces, honestamente, no juegues a este juego. Incluso si quieres jugar la operación controlada por el cerebro del círculo de fanáticos, todavía tenemos un gran jefe que se especializa en psicología social aquí. Por lo tanto, aquellos espectadores Wub que entienden este aspecto, sienten curiosidad por los antecedentes de ESC, una compañía que apareció de repente pero vio los fondos anormalmente abundantes, por lo que la revisaron casualmente. Luego sacó a un grupo de jefes industriales de la gerencia. Confundido en el acto.jpg hablemos de compañías de juegos, compañías de entretenimiento e incluso compañías de información que ingresan al círculo Wub. Después de todo, todas son compañías de Internet. Aunque este paso es fácil de estropear, no es demasiado grande. El problema es que usted es una persona de negocios que puede vivir feliz en la ciudad de Yei. ¿El gran pastel en el círculo B es suficiente para que se le quede entre los dientes? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? Cuando el grandullón arrojó la fuente de la información y explicó brevemente el significado de la cadena de nombres al foro, dejó una oración. ¿Puede alguien explicarme qué está pasando aquí? Entonces un grupo de personas que comen melones también se confunden. He estado hablando de capital entrando al mercado antes, pero todo el mundo está hablando de capital entrando en la industria del entretenimiento. ¿Quién hubiera pensado que el capital industrial podría fluir hacia este pequeño círculo que es más grande? ¿Qué estás haciendo? ¿Producir llaveros adhesivos hechos a mano? ¿Todavía aquí para vender juguetes? Al final, fue el jefe quien se presentó con una explicación estupefaciente antes de exponer el asunto, y se convirtió en un tema de conversación en el club ESC. Esta es también la razón por la cual el jefe tiene una cierta reputación entre la audiencia del club ESC. Inició directamente el chat en vivo en ese momento. Afortunadamente, Xuyo Uyue no tenía un nombre en la empresa, y nadie pensó que una dama tan joven debutaría como Wood, de lo contrario, la sala de transmisión en vivo sería arrastrada por personas que suplicaban un abrazo de una mujer rica. El tema se salió un poco del tema. De hecho, lo que quiero decir es que el departamento de operaciones tiene la barriga negra, pensando todo el día como apuñalar por la espalda al estilo de comportamiento de su propio hígado. Es culpa del jefe Xulín. Bueno, Xulín dejó el esquema en el departamento de operaciones. Por ejemplo, ¿Qué dijiste? Sin afectar el contenido de la transmisión en vivo y la información de las personas en el medio, ocasionalmente apuñalar por la espalda tendrá más efectos en el programa, y ayudará a dar forma a la imagen general del club ESC. El departamento de operaciones debe ser de vientre negro, de vientre negro o de vientre negro, tanto interna como externamente, tanto externa como internamente. Debes estar firme cuando te golpean, y debes admitir tus errores de inmediato. Las operaciones son para la audiencia, no para el hígado y el club. Brindar una mejor experiencia visual a la audiencia es la clave. Etcétera, etcétera. Y la gente del departamento de operaciones es entrevistada por el propio jefe. Así que ahora entiendo por qué incluso si las hermanas de la operación echan al jefe de la oficina, solo puede ponerse en cuclillas en la puerta y fumar, ¿verdad? ¿Sabes por qué incluso si Xulín fue apuñalado por la espalda por la gerencia y le pidieron que trabajara horas extras, solo se quejaría verbalmente? Porque este estilo de comportamiento lo enseñaron ellos mismos. Los clásicos contemporáneos son la piedad filial. Entonces, cuando la anciana Xulín le dijo a Shuang Xue y a los estudiantes de cuarto año que acudirían a mí si tenían algo que hacer, en realidad no fue una retórica jactanciosa. Si hay un error en la operación, ella es realmente capaz de imponer sanciones. Entonces, cuando se propuso el plan antes de la formación del equipo, el plan que dijo Xulín podría ser reconocido por todos, incluso si hubiera muchos problemas, haría todo lo posible para completarlo. Ahora que están tan ociosos, no tienen mucho sentido de la presencia. Es solo que a los estudiantes de primer término no les importan las cosas. Después de todo, no es bueno que el hígado participe en la gestión, y puede conducir fácilmente al caos de gestión y la insatisfacción. Terminó conduciendo a todo tipo de cosas desordenadas. Buscar un trabajo en su lugar y dejar que los empleados hagan bien sus propias cosas es lo que debería ser una empresa normal. Xulín entró en la gestión de operaciones, la hermana Ian estaba a cargo de guiar a los recién llegados para organizar actividades, y Xuyouyue perdió mucho de cabello y quería planear una empresa conjunta. Todo está en el pasado cuando la sociedad es que era inmadura. Ahora, no importa cuán ambicioso sea el jefe, no importa cuán bajo sea, no se harán cargo. Capítulo 264 Capítulo 73 Origen de Esg Ahora que hemos terminado de chatear por un tiempo, ha pasado mucho tiempo desde que hablé. No, después de escribir un capítulo de la declaración de captura de peces de los tres, demos la vuelta y veamos la transmisión en vivo de la prueba del recién llegado. Hay una cosa que decir, el efecto de la transmisión en vivo de prueba de Xuyouyue no es malo, pero el mayor punto de golpe es un meme que no se puede reproducir en la transmisión en vivo oficial, y considerando que ella tiene que trabajar duro para lograr el objetivo de la clara departamento emun. Realmente no sé si es algo bueno o algo malo. Quizás este tipo de contraste entre claro y caótico en la etapa inicial es más atractivo para la audiencia. ¿Ah? ¿Por qué dijiste que ingresaste directamente al sistema del caos? Por supuesto, los esfuerzos de Yuwa serán inútiles tarde o temprano. Sin mencionar que el lado operativo está afilando sus cuchillos y preparándose para apuñalar por la espalda, solo diga que ella puede decir una o dos cosas después de unirse al Club XP. Ella no es una persona muy clara en la naturaleza, y pasa el rato con Xulín y el resto del dios del automóvil LSP todos los días. Todos se preguntan, ¿cuánto tiempo puede persistir en este entorno sin conducir o atender llamadas, y engañar a todos? ¿Con tus dotes actorales? Es por eso que Xulín y el jefe acordaron que VUP es una industria muy real. El potencial de video está bien, pero el potencial de transmisión en vivo. Imagina que a medida que los días se hacen más largos, la transmisión en vivo se convierte gradualmente en parte de tu vida diaria. Te levantas todos los días para ver los comentarios en rodajas de segunda generación de los fanáticos, preparar la portada y el contenido de la transmisión en vivo de hoy al mediodía. Y comience la transmisión en vivo por la noche. Luego duchese y duerma. Cuanto mayor sea el tiempo, más desarrollará sentimientos por esta pequeña sala de transmisión en vivo, y gradualmente considerará a la audiencia en la sala de transmisión en vivo como amigos. También estás acostumbrado a compartir cosas de tu día a día con todo el mundo, poco a poco, mostrando tu verdadero yo a la audiencia, poco a poco, compartiendo cosas más cotidianas y más privadas. Todos los días hablas más con la audiencia en la sala de transmisión en vivo que con otras personas juntas. Todos los días, todo lo que te sucede se convertirá en tu conversación directa. Saltarán deliberadamente a tu cara, te harán enojar deliberadamente al ver tu linda apariencia, y te consolarán cuando estés deprimido. Aumentarán tu presión arterial cuando juegues, se burlarán de ti repetidamente y no dudarán en elogiarte cuando hagas una operación hermosa. En este momento, ¿puedes todavía contener al yo real que está ansioso por comunicarse con todos en tu corazón? Al fin y al cabo, ya sea tu ver o but, al fin y al cabo es una industria que cambia sinceridad por sinceridad. En los negocios, disfrazado, no durará mucho. Dijo que le gustan más las audiencias chinas, y lamió el revés de los padres extranjeros después de ganar dinero. Dijo que no participaría en operaciones de círculos de fanáticos, y comenzó operaciones controladas por el cerebro después de ganarse la confianza. Hablando de responder al amor en todo momento, recién ahora algunos fanáticos dieron un revés, y cortaron a la audiencia como puerros. Dijo que el hígado es una familia, y luego comenzó la batalla real con su revés. ¿Crees que se acabó si mueren o no? La inmortalidad también está medio muerta. Pero es divertido decir que cierto escritor desafortunado se topó con las trampas antes mencionadas. Quizás, si esto continúa, la audiencia resultará herida después de todo. Mira a esas personas divertidas en monociclos ahora, la mayoría de ellos solían ser espectadores de gran calidad. A veces, Xulín realmente se siente desconsolado por este círculo. Si no hubiera tantos cabrones que solo querían hacer una fortuna e irse, entonces la tierra se derrumbaría y el suelo se derrumbaría, entonces este lugar podría haberse convertido en un mundo próspero y enérgico. En lugar de la mirada medio muerta ahora. Entonces el jefe nombró a su club esc. Significa fin. Si los clubes que formé con mis propias manos no pueden escapar, lastimará los corazones de la audiencia y los hará usar máscaras para convertirse en personas divertidas y payasos. Entonces, mi sueño infantil debería terminar. Es un poco secundario, pero esta es su verdadera idea cuando se dispuso a formar Sk impulsivamente. Esta es la razón por la que Xulín decidió unirse, y la primera fase de tres ricas segundas generaciones acompañó al jefe a trabajar incansablemente para hacer crecer este club con mierda y orina. WhatXP Club y similares son solo una broma. Aunque este nombre casi se está convirtiendo en su nombre en clave. Por lo tanto, ya sea Xulín o el jefe, la dama mayor, Liu y Yan, todos miran con esperanza la transmisión en vivo de la prueba del recién llegado. Los nuevos niños son todos buenos niños, incluso si la generación más joven los vende y los saca para bloquear armas, incluso si su presión arterial aumenta ocasionalmente, están muy enojados, pero este es su sueño después de todo. Yuu, quien transmitió en vivo después del nudo floral, no los decepcionó. Es diferente del estilo de Yuu, que obviamente está configurado para provenir del estilo de transmisión en vivo de la línea del mundo invisible, pero inesperadamente es el estilo de una chica ordinaria y clara. La excelente ambientación y el estilo de transmisión en vivo encajan a la perfección. No sé dónde el jefe robó a la chica Sanu. Realmente encaja con el nombre Yuu, y realmente encaja con la personalidad del Sanu de cabello blanco también. El nombre de Yuu es Wang Yi, que es una de las esposas en los corazones de una generación de nerds, Yuu en East East a Zombie. Pero, por supuesto, es imposible ser demasiado homenaje cuando se trata de diseño de personajes y Liri. De hecho, es bastante interesante decir que el diseño de personajes de Yuu y Yuka, Yuzu están bajo la misma visión del mundo, Yuzu, una chica común de una escuela secundaria, Yuka de la línea del mundo invisible, y el mago de tres cabellos no blancos. Yuu. Yuu, una ex novelista, también escribió una historia para su funda con Yuka como protagonista, aunque esta historia es solo el comienzo, al ver su postura, tiene muchas ganas de escribirla. Ser un producto para pasatiempos y orientado a los fanáticos es bastante bueno, y el jefe incluso prometió ayudar a publicarlo si la historia es buena. Y las palabras de Lie también son diferentes del tú en el anime, que sostiene una escritura a mano y usa una armadura que suprime el poder mágico. Aunque nuestro Yuu y es un mago, viste un traje de marinero negro puro y tiene el pelo corto adecuado para pelear. Con unas gafas médicas blancas sobre el ojo derecho. Solo un ojo izquierdo azul y a lo quedó expuesto. De la novela escrita por el mismo Yuu, Xulin puede saber que el ojo izquierdo está cegado en una batalla y no se ha recuperado. Se puso la venda para evitar problemas, pero Yuu no lo dijo en la transmisión en vivo. Esto configuración. Supongo que se deja a la imaginación del público. La altura se establece en 156 y el peso se establece en 39,5 kilogramos. Bueno, según la divulgación privada de Giewa, estos son sus datos reales. Entonces, mayores, ¿tienen alguna pregunta que quieran hacer? La chica sin boca no es una persona que esté acostumbrada a los negocios, aunque Xulin y los demás desempeñaron el papel de audiencia en la transmisión en vivo de prueba, todavía se refería directamente a ella como una persona mayor. Pero no es realmente un gran problema. Shuang Xue. Entonces, la pregunta tradicional. Xueyue. Ten confianza, definitivamente seremos los primeros en preguntarle a XP. Bueno, está bien, mi XP es el jefe detrás de escena. Le abofeteó la cara. Todavía esperanza, esperanza de que... Lo único que está claro se ha ido. PD. Hablando de mi experiencia de ver B, fue realmente una tragedia. Al principio vi Axiela y Orneth Dragón, pero luego ambos desaparecieron, pero afortunadamente, el pequeño antepasado regresó, pero fue algo posterior. Más tarde miré la casa de P, y luego la casa de P se convirtió en la casa de la madre de Parry. Luego vi Olo, y Olo explotó. Después de descansar un rato, salí de la casa a pescar, y luego no pude evitar ver BR. En menos de dos días, comenzó la batalla real y todos los resultados se fueron. Hace dos días, descubrí que estaba pasando con la complicada sección de comentarios de Jiaran, que parecía agua en el río Ganges. Luego, los clásicos de operación de Jiaran se volvieron controlados por el cerebro y, al mismo tiempo, se extrajo un ventilador. Mi maullido. Así que he estado muy cansada de escribir estos dos días, porque realmente no sé por qué todavía tengo que escribir un libro B. Bueno, ajustémonos lentamente, es suficiente sentir pena por todos por no terminar el libro de Gamer, al menos tienes que terminar el libro de la señorita Lynn. Capítulo 265 Capítulo 74 Permítanme enfatizar nuevamente aquí, el jefe realmente no quiere ser una sociedad puramente caótica. Para tomar prestado un dicho famoso, no puedes ir muy lejos confiando en la vulgaridad, por badad, hay un dicho que dice que papá canta muy bien. Entonces, de hecho, al observar el reclutamiento de las fases cuarta y quinta, puede comprender que, a excepción de un pomelo de un hogar relacionado, todos los demás conocen el departamento cuando acuden a la entrevista. Pero no sé por qué, cambió cuando probé la transmisión en vivo. Valer. Todos parecían tan claramente temerosos de los demás, ¿por qué mostraron sus simios durante la transmisión en vivo? Por el jefe en las cuatro rondas anteriores, estuvo bien dejar solo a uno aturdido como garantía, pero ¿por qué no quedó ninguno en la quinta ronda? Incluso ahora, un nuevo meme ha comenzado a extenderse entre la audiencia de ESC. La B del departamento claro del club ESC son todas las perchas que se leen como el departamento claro y el departamento de interés de escritura. El ahorcado implica una transmisión en vivo en el sótano, pero el sótano de la segunda dimensión. Siempre con unos colores extraños. H. Ludo expresó que estaba muy avergonzada. Ah. Desesperado. Estoy desesperado por este mundo sin líneas claras. Pero no importa cuánto juegue el jefe con los tallos desesperados, nuestra linda chica de San Wu, Jouhian, no se detendrá. Miau, miau, esto es menos de cuatrocientas palabras, cuántas bromas se juegan, como se esperaba de mí. Xp, no puedes decir que es Xp, me gustan mucho los perros, así que el tipo que me gusta también es la raza de perro. Tan pronto como salió esta oración, todos en el club es que escribieron un significativo EO. La Yua anterior era simplemente una chica canina que no podía ser más obvia, ¿de acuerdo? Xueyue, lo siento por Jousy, ¿por qué no hacen un par con la hermana Ian? Tal. Xueyue, ¿cómo te atreves a revelar el mayor secreto de nuestra sociedad Xp? Xuin. Zahar, ¿por qué eres tan astuto con tus palabras? Yuzu. Vale, vale. Puedo. Jiri. Olvídalo, este pequeño bastardo debería ser un dolor de cabeza para los demás, preferiría no tener CP. Sal y Xueyue son, de hecho, los dos con el nivel más fuerte de Jin y Yang en las sociedades que en la actualidad. Uno implica implícitamente que los estudiantes de quinto año y los estudiantes de primer año son los mismos que vibraron en el automóvil y ascendieron al cielo, y el otro está reparando y repartiendo cosas debajo del carro. El otro también incluía un secreto abierto sobre la relación entre Xulin y la joven. Fueron ellos dos quienes atrajeron el odio de seis personas de una sola vez. No me interesan las flores anudadas. Mirando el aluvión enviado por los mayores en la pantalla, la expresión de Yu era plana y su voz respondió sin fluctuaciones. Justo ahora, Yuka, que había estado haciendo todo tipo de movimientos extraños y animando a Yu llena de energía, se puso gris en un instante. Espera, ¿qué estás haciendo encaneciendo? El arroz para perros es bastante delicioso. Lanruoye. ¿Realmente no estás interesado? Si es necesario, puedo ayudar y hablar con la operación para que pueda organizar CP. Mayor, preste atención, el gusto que dije solo existe en el anime. En realidad, quiero leer más. Habiendo dicho eso, hizo una pausa por un momento, y por el rabillo del ojo, observó el encanecimiento y el blanqueamiento sin ningún rastro, e incluso las ilusorias orejas de perro de color amarillo anaranjado se cayeron. Se agregó otra oración. Sin embargo, está bien formar un CP. El negocio de CP también es parte del trabajo, puedo aceptarlo. Lanruoye. Está bien, después de eso, iré a hablar con la hermana Fen, da la casualidad de que viven juntos y es conveniente para los negocios. Puedes aceptar negocios de CP, o puedes aceptar a Yuka como el objeto del negocio de CP. No lo dijiste claramente, así que no sé, no sé. Xulín sonrió juguetonamente y miró a la dama mayor a su lado, y ambos pudieron ver el entendimiento tácito en sus ojos. ¿Sí? Sabía que Uchan era el mejor. Hiewa vitoreó en el acto, y estuvo a punto de saltar sobre la chica San Wu, pero Yu, que había estado de guardia durante mucho tiempo, le dio una bofetada en la cara. Mirar. Muy estúpido. Mantente en silencio mientras transmites. Joe Buxian la miró, y Yu se enderezó asustado. Aunque su tono y expresión estaban estancados, Yuka claramente sintió que Yu estaba enojado. No sabía la razón, tal vez era su intuición. Intuición de mujer. Intuición de animales pequeños. Quite chic. Entonces continúa con la siguiente pregunta, ¿por qué debutó Yu-chan? ¿Gol de debut? No. Xueyue. Hola. Hola. La razón. El jefe es demasiado obsesivo. Feng Lin. Deja de hablar, ya llamé a la policía. Nieve helada. Alarma más uno Xiena. Más tres Lan Ruoyi. Sorprendido. Dada y realmente siguió el ritmo. Yiri. Sorprendido. Dada y realmente siguió el ritmo. Xueyue. Sorprendido. Dada y realmente siguió el ritmo. Se omite lo siguiente. Es club o repetidor en fin Xiena. Neee. Mayores. Interrumpí mi tiempo de lectura y no pude resolverlo, así que acepté. Yu en realidad no es del tipo que no habla mucho, es solo que hay muy pocas expresiones y fluctuaciones de tono. Y, de hecho, el drama interior de esta chica es bastante rico, y ahora continúa explicando que está luchando por el control de la sala de transmisión en vivo. Xulín y los demás son demasiado fáciles de equivocarse, cubre la cara tal. Resuelto. Yehun. Déjame ir, así que reclutar a los recién llegados sigue siendo un trabajo que amenaza la vida. El jefe ha trabajado duro. Xulín. ¿Cuál será el contenido de la transmisión en vivo de Yohu-hian? Recomendaciones para la lectura en voz alta de obras literarias, chismes y planificación de arreglos operativos. La hermana Feng afuera le abofeteó la cara. ¿Cómo puede este niño ser tan sincero? Porque Yu no puede cantar. Cuando dijo esto, la chica Sanmu bajó los ojos, aunque su tono se mantuvo sin cambios, de alguna manera se extendió una emoción triste. Lindu. Cantar requiere práctica, y la voz de Yohu-hian es tan hermosa, si la practicas, estarás bien. ¿Real? Zero Yure. ¿Puedo cantar primero? Así como la canción final. Bueno. Los ojos de Yu se iluminaron un poco y una leve sonrisa apareció en la comisura de su boca. En el dulce preludio de tu gato, Yu estaba estupefacto. Giewa miró a la niña con tres monjas y abrió un poco la boca, burbujas rosadas parecían aparecer en todo su cuerpo. Entonces la boca de Yu se abrió aún más. Silencio muerto, una canción que solo puede describirse como silencio muerto. Una oración, nueve caracteres, ocho caracteres no están afinados, pero el problema es que ella no tiene ninguna emoción al cantar. Obviamente es una canción dulce y arrogante, pero esta persona la cantó como el Frost Lich en Warcraft 3, y todo se marchitó. Mierda. Mierda. ¿Qué es esto? Caballo de varo. ¿Quién la hizo cantar? Date prisa y detente a A-A-A. Estoy muriendo. La pantalla de balas se rozó tan rápido que era imposible saber quién era quién. Realmente no es que Xulin y los demás sean intolerantes con la generación más joven, y es cierto, nunca han escuchado un canto tan espiritualmente contaminado como un dios antiguo en toda su vida, tanto que casi mueren decesos en el acto. Luego, Lin-He comentó sobre la voz de canto de Yu en la transmisión en vivo. Creo que la hermosa voz de Yu-chan puede convertirse en una buena cantante siempre que se le enseñe. ¿Pero cuántos profesores de música vocal se volverán locos en este proceso de enseñanza? Es una pregunta. Capítulo 266. La hermana Fenn tuvo la previsión de quitarse los auriculares antes de que Yu cantara, y luego envió un mensaje al grupo de la compañía para recordarles a todos que estuvieran preparados. HMM. Cuidar. Si no fuera por el hecho de que ni siquiera advirtió a las personas a su alrededor. Como dije hace mucho tiempo, las operaciones son panza negra. Señorita Fenn. Por supuesto, las personas en el departamento de operaciones sabían que la hermana Fenn estaba a cargo de entrevistar a los recién llegados, y también sabían que el canto debe incluirse en sus reglas de entrevista, por lo que una joven que reaccionó rápidamente se quitó los auriculares y se frotó las orejas. E inmediatamente tomó los ojos de lobo, se volvió así a este malvado ministro. Y después de que la joven se lo recordara, el hámster, Xiaosi, Baekai, Fuli y otras personas en la oficina también la miraron, sus ojos estaban llenos de ira. Ajaja, no vine y lo dije a toda prisa. Incluso la hermana Fenn no pudo soportar tal presión y explicó con vergüenza, pero se retiró a la puerta poco a poco. Atrápala. El hámster gritó. Golpe fuerte. Las chicas que generalmente tienen una buena relación con la hermana Fenn se apresuraron hacia adelante. La hermana Fenn se dio la vuelta y salió corriendo, con pequeños zapatos de cuero en sus cortas piernas. Detrás de ella había un grupo de operadores que la perseguían y la mataban. Está muy cerca de gritar soy el rey del tren. ¿Lo que sucede? Aquí, Xulin y la dama mayor que escuchó la voz simplemente asomaron la cabeza para ver qué sucedió, cuando vieron a un grupo de personas rugiendo en negro, y el que estaba al frente era el que generalmente se enoja, y todos siguen una bestruz hermana Fenn que es como un cachorro. Rápidamente se encogió, hasta que la multitud huyó antes de sacar la cabeza nuevamente, mirándose entre sí confundidos. Las dos caras están estupefactas. Por otro lado, los hígados que no vinieron a nuestro club también se sintieron mal. Uno a uno tirados en la cama dudando de la vida. Realmente, antes de que Saiyou se uniera, la capacidad de canto de todo el club es que era sin mencionar profesional, pero no había nadie que estirara las caderas, al menos al nivel de un maiba aficionado. Además, la línea de voz es muy buena y hay personas que pueden cantar canciones en chino, inglés, japonés, coreano y ruso. Si sales a cantar K en grupo, te volverás loco con los discos. Después de permanecer mucho tiempo en este tipo de grupos, volver a escuchar a Yu cantando es simplemente una máscara de dolor, una tortura para hombres y mujeres. Pero al menos pudieron encontrar que algo andaba mal y sacarse los auriculares y presionar el botón de volumen frenéticamente. Yua, la audiencia VIP que estaba más cerca de la escena y no podía escuchar el acompañamiento, ni siquiera podía correr y casi muere en el punto. Así que la canción de Yu casi acaba con la empresa ESG desde el hígado hasta la operación, y casi provoca una estampida. Superó perfectamente el plan de ataque de todos sus mayores desde la primera hasta la cuarta generación, y causó un gran daño a todo el club ESG. Por supuesto, ella tampoco se sentía bien. Sentada frente a la pantalla, mirando la pantalla vacía, hizo un ligero puchero ante los comentarios dejados por la chica del bombardeo a su lado como no puedo soportarlo, me estoy escapando. Lágrimas de agravio están a punto de caer. De ahora en adelante, nunca volverás a cantar. El tono de esta chica Sanu fue un poco emotivo y el significado de la queja estaba más allá de las palabras. Pero lo interesante es que el estado actual de Yu hizo que los mayores que no sabían cómo usar el aluvión completaran la tarea a la perfección, y la transmisión en vivo de la prueba fue un éxito total. Al fin y al cabo, está aquí para poner a prueba la capacidad de soportar el estrés, si rompes las tres defensas y tienes cambios de humor, no es todo un éxito. Por cierto, el Sanu original, como Nagato Daimoe, debería estar sin palabras, sin corazón y sin expresión. Estrictamente hablando, el prototipo de Yookuliwo del Sats, que es el personaje debut, no se considera el Sanu genuino. Ella tiene sentimientos que simplemente puede no expresar. Y las tres nadas excelentes. La explicación de Yuzu también es sin palabras, sin corazón y sin expresión, pero esta explicación involuntaria es ligeramente diferente. Esto es lo que ella dijo. Mala mujer, no tienes corazón. ¿Cómo te atreves a alimentar a un Giewa-jian tan lindo? Bueno, esta explicación no intencional es desmesurada. Por lo que no se siente culpable por causar un daño tan grande a su canto, pues en su visión del mundo, es a pedido de los demás, por lo que las consecuencias las debe asumir uno mismo. Es como si prometiera cocinar para Yookiwo, pero si no especificó los platos, debe ser arroz para perros, y no se sentiría culpable después. Ella cocinó la cena. La queja se debe a que la reacción de Xulín y los demás fue demasiado exagerada. Después de todo, ella todavía es una niña. ¿Entiendes? Pero aunque Yookiwo haciendo pucheros y agraviado es muy lindo, y la forma en que las lágrimas ruedan en los círculos de los ojos es muy linda, no podemos ver las flores del nudo. Como dije antes, esta desafortunada chica natural fue la más afectada, y ahora está un poco confundida. Espera, tal vez la que recibió el golpe más fuerte fue la hermana Fenn, quien fue empujada hacia abajo por un grupo de mujeres locas y tiró su ropa al suelo. Ella parece haberlo hecho ella misma. Eso sería genial. Es muy malo. Xulín se sentó en el lugar y expresó su preocupación por esto, mientras que la dama mayor ya se había apresurado a unirse a la diversión. El tema vuelve al tercer estudio. Lentamente calmaste su expresión originalmente fluctuante y limpiaste las esquinas de sus ojos con pequeños movimientos. Después de decidirse, debe practicar sus habilidades de canto. En cuanto a los objetos de aprendizaje. La chica Sanu miró levemente a Giewa, que todavía estaba en trance. ¿No es esto un maestro ya hecho? Flores. Después de apagar la computadora, Yu estiró su mano y empujó a la chica natural. ¿Eh? Yuwa finalmente volvió a sus sentidos, inclinando la cabeza con duda. ¿Se acabó? Parece que me he quedado dormido hace un momento. Bueno, es hora de volver. La cena de hoy. Oh. Volvamos. Quiero comer delicioso. Poder. Vamos con bolas de arroz de cordero, coliflor y perro. Así es, de hecho, se puede distinguir entre la comida para perros y la comida para humanos. Su. Son solo malas intenciones, solo querer intimidar a Yuwa. La transmisión en vivo de la prueba de los estudiantes de quinto término ha terminado, y se puede considerar que el personal de ESC está marcando el comienzo de una victoria gradual. Lo siguiente es la transmisión en vivo del debut de la quinta generación, y un periodo de novatos de un mes. Después de eso, se puede llevar a cabo la construcción del segundo grupo. Todavía es un trabajo duro, pero tendrán un buen trago hasta esta noche. El jefe te trata. Xulín y Missy no se unieron. Esta es una fiesta de celebración para los operadores, y no es adecuada para ellos dos que han estado fuera del negocio durante mucho tiempo. Pero Xulín también hizo un poco de trabajo. Con respecto a la transmisión en vivo de tu debut, este pequeño de cabello blanco sugirió seriamente en la comunidad de ESC agregar un enlace de demostración de habilidad para el canto a la transmisión en vivo del debut de Yuwa, y enumeró una serie de ventajas de hacerlo. Lo que puede crear el efecto del programa, puede levantarse de inmediato y distinguirlo de otras personas en el club ESC, etc. Luego obtuve el consentimiento de casi todos en el grupo de chicos sin escrúpulos en el club ESC. Solo la hermana Feng y el jefe, que todavía tienen un poco de conciencia en asuntos comerciales, están preocupados por el daño a la audiencia. Fue el último punto de Xulín lo que los conmovió. Es demasiado difícil para la configuración de tres ceros de Yuwa atraer fanáticos en términos de efectos de transmisión en vivo. Si solo hace esto directamente en la distribución de debut, puede ganar popularidad rápidamente y agregar un poco de operación para darle una base de fanáticos. Esto será de gran beneficio para su futura carrera de transmisión en vivo. Por supuesto, todas las palabras son ciertas, pero Xulín y este grupo de compañeros concienzudos apuntan absolutamente a la idea de que no puedo ser el único que sufre. Lo siento por DDS. Capítulo 267 Capítulo 76 La vida de dormitorio de Yuzu, parte 1 a las 8 de la tarde dentro de tres días. En el dormitorio, Yuzu sacó el espejo y se peinó, miró el mensaje de la operación y anotó la hora en silencio. Ella está bastante ocupada recientemente y hay muchas cosas en la escuela, por lo que estos eventos importantes deben recordarse para evitar el olvido. ¿Qué tres días después? La tranquila chica de pelo largo se sentó al lado de su cama con una sonrisa amable, preguntando suavemente. No es nada, es solo que hay un trabajo de medio tiempo que se debe hacer en tres días, el dinero es un poco escaso recientemente. Yuzu abofeteó jaja, pero aún así mantuvo el asunto de Boop en secreto después de todo. Hablar con las mujeres sobre cosas que no entienden es un tabú para coquetear. Si te falta dinero, te lo puedo prestar. No puedes ganar mucho con un trabajo de medio tiempo, ¿verdad? Después de que Kian Kian terminó de hablar, sacó su teléfono móvil y quiso transferirle dinero a Yuzu. ¿Cuánto necesitas? Ah, no hay necesidad de esto. Yuzu agitó la mano, miró a esta chica inteligente pero estúpida y suspiró suavemente. No estoy particularmente corto de dinero, el trabajo de medio tiempo es solo porque quiero probarlo. Eso es todo, Kian Kian reflexionó un momento y luego mostró una gran sonrisa. Yuzu, eres muy valiente. No me atrevo a tomar la iniciativa de contactar a extraños. ¿Puedo visitar mientras trabajo a tiempo parcial? Este, esto obviamente no es aceptable. La frente de Yuzu estaba sudando un poco y su pequeño cerebro estaba funcionando extremadamente rápido para encontrar una excusa razonable para disipar la idea de Kian Kian. ¿Es difícil? Kian Kian inclinó ligeramente la cabeza y la miró con curiosidad. Pero este tipo de chica literaria tiene una mente delicada en su mayoría, entonces, ¿cómo podría no ser capaz de leer una expresión tan simple? Bueno, las visitas no están permitidas en el trabajo. De ninguna manera, Yuzu solo pudo asentir honestamente y admitir. Oye, ¿así que todavía hay este tipo de trabajo ahora? ¿Podría ser que Yuzu sea en realidad una estudiante universitaria gente o algo así? Por lo general, oculta su identidad en la escuela, y cuando tiene una misión, toma una pequeña pistola y camina entre hombres de negro viu 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 de esos que matan a todos. Kian Kian asumió una postura de pistola ligeramente profesional, sus labios de color rosa pálido se abrieron y cerraron ligeramente e hizo una voz súper linda. Ver Pomelo se sintió avergonzado. ¿Cómo es posible? ¿Qué puedo hacer como agente con mi pequeño cuerpo? Seducción, Yuzu de repente se detuvo a la mitad de su discurso, mirando los ojos juguetones de Kian Kian llenos de sonrisas, de repente se dio cuenta. Siéntase libre de obligar a Kian Kian a tumbarse en la cama con saña. Está bien, ¿tú realmente sospechas que yo hago ese tipo de trabajo? No, no, ¿cómo podría ser? Te dije que dejaras de leer algunos libros extraños cuando no tienes nada que hacer. Ah. Estoy tan enojado. Aunque Wood, especialmente el caótico Wood, tiene una parte de víbora en cierto sentido, después de todo, GHS es la principal fuerza productiva, pero está lejos de la naturaleza de las esquinas redondeadas de salir, ¿de acuerdo? Ja 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 ja, no. No. No rasques el pomelo allí. La niña literaria que fue aplastada en la cama fue sentenciada a muerte por Toronja, riendo tan fuerte, lo cual era raro en un siglo, que su otra compañera de cuarto no pudo evitar asomar la cabeza por entre las gruesas cortinas de la cama de al lado, entrecerrando los ojos y quejumbroso. Por favor, sal si estás coqueteando, por favor no me lastimes, un solo perro, en el dormitorio. Esta es una chica muy ordinaria, tan ordinaria que apenas se la puede encontrar entre la multitud. Es un poco gorda, tiene pechos pequeños, tiene algunos granos en la cara y usa anteojos anticuados. Pero es muy interesante hablar, y ella es una chica muy interesante. Oh Yunyun, ¿quieres unirte también? No me importa. Yuzu levantó las cejas y miró a la chica llamada Yunyun, sus labios se curvaron. Sin embargo, a Yunyun no le agradaba en absoluto, retrocedió y tiró de la cortina de la cama con fuerza, y dijo en voz baja desde adentro. Olvídalo, si yo, un transeúnte común, participo en las publicaciones entre ustedes, hermosas chicas, los lectores se quejarán sobre el estilo diferente de pintura. Ah, esto, Yuzu volvió a mirar a Kian Kian, sacudió la cabeza con impotencia y suspiró. Parece que nuestra Yunyun quiere ser una ama de casa y nunca salir a tomar el sol hasta que muera el baño de sol durante el mes de entrenamiento militar es el peso de mi vida. La voz aguda y encantadora de Yunyun atravesó el grueso delantal. ¿Es por eso que ni siquiera te molestas en salir solo a comprar comida? Dio la casualidad de que otro compañero de cuarto de Yuzu empujó la puerta en este momento y solo escuchó esta oración, se quejó directamente y luego arrojó la lonchera sobre el escritorio y gritó. Peresosa. Sal de la cama y come. Está bien si a Oje es el mejor. La próxima vez haré un dibujo para ti. Dejando la tableta en su mano, Yunyun, quien acaba de decirle que no tome el sol, ignoró por completo el hecho de que el dormitorio ahora está brillantemente soleado y saltó de la escalera en grupos de 3 y 5. Disculpe, solo su pintura. Todo lo que mi madre hizo con orina y barro cuando era niña es mejor que su pintura. Dije que si a Oje, si malcrias tanto a Yunyun todos los días, la harás engordar. Yuzu también terminó de ordenar a Qian Qian en este momento, se levantó de la cama y dijo con una sonrisa. ¿Cómo puedo compararme contigo? Xia Oje es probablemente la única persona en este dormitorio que puede ver la esencia del pomelo. También parece un niño de hierro. Mide 1,67 metros, pero tiene una placa de acero en el pecho. Gusto. Y Xia Oje parece estar más interesada en Yunyun que en Qian Qian, una hermosa niña literaria, por lo que Yuzu y ella han vivido en paz hasta ahora. Abusando tácitamente entre sí. No, no, al menos no puedo llevar comida a una chica todos los días sin quejarme. Yuzu agitó las manos una y otra vez. No tengo quejas. Yuzu, no sabes que no estás en el dormitorio a menudo. Xia Oje casi me regaña hasta la muerte. Las mujeres perezosas de hoy en día se consideran livianas, y por lo general me llaman cerdo perezoso. Yunyun protestó, agitando sus brazos carnosos. Puedo testificar a WWW sobre este punto, e incluso persuadí a Xia Oje para que viniera. Qian Qian también se levantó de la cama, dijo con una sonrisa mientras arreglaba la ropa desordenada. Qian Qian, no te preocupes por eso, esta chica solo debe regañar, si no regañas con dureza, no sabes cómo estar agradecido. Xia Oje dijo con calma mientras comía y jugaba el drama. De hecho, Yuzu a veces no entiende a las chicas de su dormitorio. Xia Oje ve todo tipo de dramas de Lily todos los días, e incluso elige verlos cuando come con Yunyun, pero Yunyun es un ama de llaves que lee cómics de BL Lily todos los días, por lo que no se da cuenta. Estas dos personas todavía pueden señalar con el dedo la figura de la actriz en la obra, y hay un poco de desarmonía en la armonía. En cuanto a Qian Qian, hay bastantes colecciones de literatura que hablan sobre el amor entre personas del mismo sexo, y Yuzu también lo insinúa. Cuando era más obvio, le preguntó directamente a Qian Qian si tenía algún trabajo de este tipo, pero esta cabeza de Yunyun no entiendo lo que era. Bacande le recomendó algunos libros para completar la tarea. Yuzu era estúpida en ese momento. Capítulo 268 Capítulo 77 La vida de dormitorio de Yuzu, parte 2 A veces, Yuzu realmente no sabe cómo evaluar su dormitorio. Las dos mujeres, que obviamente son Lily, tienen sus propios objetivos, por lo que es lógico que su dormitorio se convierta en un taller de producción de comida para perros, tarde o temprano. Pero Yuzu es una escoria, ella sabe en su corazón que ella es el cuerpo de Qian Qian Qian, le gusta ver su linda apariencia después de haber sido molestada, incluso si están juntos, no durará mucho. Y aunque Qian Qian dijo que la relación con Yuzu está mejorando cada vez más, esta chica literaria ignora los pequeños pensamientos de Yuzu como si hubiera nacido sin esa cuerda. Entonces, Yuzu ahora está pensando si renunciar a Qian Qian. Perseguir chicas hermosas es muy interesante, pero aún se resiste a doblar a una chica heterosexual. Es bueno ser novia y usarlo para seducir a los ojos. De todos modos, Qian Qian no se resiste demasiado a su intimidad ahora, y está bien robarle algunos beneficios. ¿Qué hay de los otros dos? Yun Yun nació con un gran descaro, leyendo todo tipo de cómics de amor desordenados todos los días y riéndose asquerosamente, siempre discutiendo por una relación dulce, pero permaneciendo en el dormitorio excepto para la clase y saliendo por la puerta, e incluso las comidas que Xiaohi vino a traer a ella. Y Xiaohi no sabía lo que estaba pensando, obviamente su mimo hacia Yun Yun iba a desbordarse, pero no dio el siguiente paso en absoluto. Aunque tenía una cara nerviosa, Yuzu siempre sintió que este tipo probablemente era un veneno. Lengua mimada. Los dos parezca claramente se están desarrollando bien, pero ninguno de ellos parece que vaya a tener un buen resultado, también es cierto. Por otro lado, Xiaohi es un local, pero casi no va a casa por culpa de Yun Yun. Aunque Yuzi no es local, ya sea Xulin, su hermana Ian O'Yuan Chu, o la pequeña casa que alquiló sola, puede vivir en ella, por lo que tiene muy poco tiempo en el dormitorio. Y Kian Kian no es local, pero pasa todo el día en la biblioteca y el club de literatura, y no está en el dormitorio todos los días. Entonces, en este dormitorio, solo hay dos chicas que no tienen nada que hacer durante el día y dependen la una de la otra para sus vidas, coquetear y maldecir lentamente calienta la relación. Pero a Yuzu no le gustan. ¿Cómo decir? Dos personas no tienen futuro, suspiro, pero al menos ahora que estas bombas no están a punto de explotar, es muy importante mantener la armonía en la superficie. ¿Qué programa estás viendo hoy? Después de ir a recoger la comida para llevar que ordenó con Kian Kian, Yuzi miró a Xiaohi y preguntó con curiosidad. No es tan fácil desarrollar una amistad entre dos lirios que no están interesados el uno en el otro, pero si ella tiene una buena relación con Yunyun, es fácil ponérselos a Xiaohi, así que para evitar sospechas y mantener la paz en el dormitorio, ella también habla un poco más con Xiaohi. Escuché que Butterfly es bastante clásica, así que la descargué para echarle un vistazo. La red de campus de nuestra escuela es realmente mala. Al ver al jugador dando vueltas todo el tiempo, Xiaohi se molestó por apagar el wifi del campus y usar los datos directamente. Es bueno si tienes una. ¿Qué tipo de bicicleta quieres? Las mejillas de Yunyun están abultadas como un pequeño hamster, pero todavía habla claramente y no sé cómo desarrolló esta habilidad. Bueno, de todos modos, tengo mucho tráfico. Por cierto, Kian Kian, ¿no dijiste que querías hacer el paquete del campus abajo? ¿Lo hiciste? Yuzu desempacó el paquete para llevar, sacó una caja y se la entregó a Kian Kian, preguntando casualmente. No, los estudiantes de último año del club de literatura dijeron que fue una pequeña pérdida. Hay otros más baratos en el salón de negocios afuera, así que no lo hicieron. Saldré y preguntaré al respecto más tarde. Kian Kian dijo que era una chica literaria, pero que todavía no tenía esa afectación especial cuando hablaba, simplemente se metió en un pequeño problema literario cuando estaba escribiendo o leyendo un libro. Piensa en el significado de la vida y cosas así. Juntos después de eso. Yuzu extendió casualmente la invitación. Aunque Yuzi, que está un poco confundida acerca de su relación bajo la enseñanza personal de Xulin y Yuan Chu, no está de humor para atacar a Kian Kian, pero es normal ir de compras juntos como amigos, ¿no es así? Aunque es poco probable que los dos puedan chatear juntos, son llamativos. Yo también voy, yo también voy. Yunyun levantó la pata. ¿Quién dijo hace un momento que nunca deberías volver a tomar el sol en esta vida? Yuzu se quejó directamente. El yo de ahora es el yo de ahora, y el yo de ahora es el yo de ahora. Aunque solo han pasado 10 minutos, el yo de ahora ya no es el yo del pasado. Yunyun enderezó su pecho con confianza. Cállate y come bien. Xiaoge la llamó, pero no apartó los ojos de la pantalla del teléfono. Está bien, entonces, después de la clase por la tarde, ¿todos estarán juntos? Xiaoge, ¿irás? Yuzu guardó en silencio lo que dijo Yunyun en su corazón, ya sea para rechazar a las personas en el futuro o para transmitir en vivo, el efecto fue bastante bueno. Está bien, sucede que mi tráfico no es suficiente. Xiaoge respondió rotundamente. En realidad, no le gusta reunirse con los dos allí, pero después de todo, es una compañera de cuarto y no puede estar demasiado distanciada. Vale en el teléfono móvil de Xiaoge, las heroínas de la película luchan apasionadamente, haciendo voces ligeramente terribles. Pero las cuatro chicas fuera de la pantalla no respondieron en absoluto, como si la trama emocionante no pudiera despertar su interés en absoluto, cada una estaba pensando en sus propios asuntos. Esta es la vida de dormitorio de Yuzu, una vida de dormitorio muy ordinaria y para nada ordinaria. Estudiantes universitarios muy reales, pero también estudiantes universitarios maravillosos. Es diferente de Xiaoge, que está lleno de sueños, donde todos están en armonía, incluso simplemente reunirse para conversar es soñador e interesante, donde todos tienen una cara de hada y todos son particularmente sobresalientes, como una novela de anime ilusoria. La vida de dormitorio de Yuzu es un mundo muy cotidiano, muy ordinario. Aburrido y cierto. La ilusión y la realidad son tan opuestas que Yuzu inconscientemente tiene una sensación de separación. Es como si una persona se dividiera en dos mitades, una mitad es real y la otra es virtual. La mitad real se quedó en la escuela y la fantasía irreal se escapó al club. ¿Así que por eso no te fuiste a casa a dormir y viniste a mí en medio de la noche? Yuan Chu miró a Yuzu, que estaba sentada en el sofá fingiendo suspirar, y arrojó una almohada con un signo de interrogación con el revés. Este es el regalo conmovedor de Yuzu de ella. ¡Woooooooooooooooooooooooooooo! ¿Por qué no vas con el mayor sobre esto? Ibiza suspiró suavemente. Mi hermana mayor está en Versalles. No ha tenido mucho contacto con sus compañeros de clase desde que estaba en la universidad. ¿Cómo puede tener esa experiencia? Pensando en Xulín y Misi, Yuan Chu no pudo evitar estar de acuerdo con la declaración de Yuzu en su corazón. Estos dos tipos cuyas experiencias de vida son como las de los protagonistas de la novela parecen realmente incapaces de proporcionarle a Yuzu una guía sobre este tema. En realidad, piensas demasiado, entonces, ¿qué es real y virtual? Con un pijama y el cabello desordenado, Tovichu sacó una bolsa de papas fritas del gabinete de refrigerios detrás del sofá y dijo en voz baja. Para decirlo sin rodeos, ¿no es tan bueno el círculo de amigos en el club? ¿Es que no puedes aceptar a esas hermanas superficiales en la escuela? Capítulo 269 Capítulo 78 Yuzu Ve a buscar una mujer Superior Es como si todos hubieran dejado el lado más tierno a este mundo virtual. El cálido ambiente de empresa de Eske es increíble. No es que haya conflictos de intereses entre los hígados, la distribución de los recursos siempre es imposible de equilibrar por completo, pero a ninguna de estas personas parece importarle esta cosa. Promovido, ¿quién lo quiere? El grupo siempre es ignorado, charlando sobre juegos, buceando sobre buceando. Después de un tiempo, todos los miembros de la hermana Femite tienen un negocio, ¿quién vendrá? O no hacen el juego y no contestan, o andan cantando y no contestan, la mayor tontería es que hay que saldar el abismo y no hay tiempo para que no contesten. La operación de otras compañías está preocupada de que los hígados compitan por negocios y promoción, para que puedan pelear. La operación de la compañía Eske obviamente tiene varios tipos de hígados, pero tienen que preocuparse por no poder encontrar a alguien que los tome. El trabajo. Al final, no tuve más remedio que rodar los rollos y seguir la orden, y los pequeños bastardos bajo mi mando se quejaron de tener que trabajar horas extras. Las operaciones furiosas quieren golpear a la gente. Aunque nadie siempre insulta al otro, pero no hay nadie que no pueda acostumbrarse a las cosas rotas del otro. Todo el mundo parece no tener material negro para explotar, y la historia negra que se puede explotar ya ha sido explotada por sus propias operaciones, por lo que la gente a menudo se queja de que no hay un tema del que hablar en la transmisión en vivo de Satán. O, todavía hay incidentes negros y malvados. Por ejemplo, Xulín a menudo agarra a quien atrapan el grupo como una máquina de garras y juegan al majón juntos. Las dos jóvenes en el club de uno a uno se flotan la cara cuando se encuentran como un pervertido. Los colegas Jin y Yang de Sal en todas partes despertaron quejas públicas. Lin Mu se basó en su baja presencia para asustar a la gente en todas partes, lo que provocó que la probabilidad de muerte súbita de un colega aumentara en 0,0002 puntos porcentuales. Y el incidente de intimidación más grande y atroz realmente ocurrió en el departamento de operaciones. Es demasiado lamentable que el estado del grupo de cada nuevo jefe sea menos uno. Pero la exposición del caballo de barro de este incidente negro y malvado en el lugar caótico del Círculo B es simplemente literatura contemporánea de Versalles, y no sirve excepto para hacer que el jefe perseguido registre a Xijiaji. Así que Suan Xue estaba un poco confundida cuando ingresó por primera vez a ESC. ¿De dónde vino este grupo de personas? ¿Por qué ni siquiera están activos en hacer dinero pequeño? Pero el problema es que yo tampoco quiero recoger esta cosa. Quiero ganjuanzen. Mirando a Daida y Fenglin en el mismo periodo, se dio cuenta. El hígado que es coautor de todo el es que está aquí para jugar boletos, no les importa ganar más o menos, solo quieren divertirse. ¿Qué tipo de intriga puede haber en un club así donde todo, desde el jefe hasta el hígado, solo está jugando una mala pasada? Los operadores ni siquiera pueden lidiar con los pequeños bastardos con sus propias manos, y no están de humor para lidiar con la política de la oficina. Después de todo, generalmente se miran entre sí con los ojos de los viejos padres y madres preocupados por las travesuras. Niños, llenos de cansancio. Después de cenar y beber después de salir del trabajo, siempre están hablando sobre cómo pedirle a este grupo de pequeños ancestros que transmitan en vivo en serio y dejen de prohibir la sala de transmisión en vivo. En esta atmósfera, no hay disputa en absoluto. No digas que es imposible, no tienes la fuerza para participar en la política de la oficina después de haber estado en problemas todo el día por culpa de tu mocoso. Por no hablar del jefe, el regulador de presión. Los jefes son perseguidos cuando están aburridos, son perseguidos cuando están estresados, son perseguidos cuando tienen que trabajar horas extras, y esos cabrones van a volar la empresa para perseguir al jefe. Es simplemente un modelo del jefe que tiene algo que apresurar al jefe que no tiene nada que hacer. Comparando esto con las relaciones interpersonales no peligrosas pero molestas en la escuela, no sería esto un poco ilusorio. Aunque hay problemas y peleas ocasionales, pero después de todo, hay personas mayores del primer trimestre para mediar, y algunas pequeñas llamas que arden débilmente se han extinguido. Entonces, en realidad no he descubierto por qué te molesta esto, Yuzu. Después de hablar durante mucho tiempo, Yuan Chu tenía un poco de sed, así que tomó el refresco de cola y se bebió media botella de una sola vez. Hola no te gusta la intriga en la escuela, al igual que tu hermana, no te pones en contacto con ellos. Después de todo, ella es una estudiante de último año y conoce las cosas complicadas que a menudo suceden en el dormitorio femenino de la universidad. No es una exageración decir que hay cuatro personas en un dormitorio y cinco grupos de WeChat. Un dormitorio para chicas con una mala relación realmente puede desarrollarse así. Entonces, ¿cuál es su elección, hermana Tovichi? Yuzu abrazó la almohada y preguntó pensativa. Mi vieja no jugaba con esas perras desde el principio. Kitaina, una pequeña maqueta enterrada de la casa abandonada, puso los ojos en blanco. Puff www Yuzu se divirtió con ella. Pero no quiero romper con la relación interpersonal de la escuela, después de todo, solo soy un estudiante de primer año que es el primer año. Creo que quieres molestar a las niñas en la escuela, ¿verdad? Yuan Chu miró a Yuzu con desdén, este tipo es bueno en todo, pero ella simplemente no puede aceptar que le gusta coquetear y que no es responsable. No tienes miedo de los callos en tu dedo medio si continúas así. En comparación con si mi dedo medio crecerá callos, hermana Yuan Chu, ¿por qué no piensas si morirás de deshidratación primero? Yuzu señaló los artículos rosas esparcidos por todo el sofá y se quejó al respecto. Sí, Kueyue todavía no tiró esa caja de cosas a Yuan Chu al final, y se la devolvió por correo hace dos días. Y... Me quedé sin palabras. Olvídalo, de todos modos, ninguno de los dos es un buen tipo, y Yuan Chu no esperaba que ella dijera unas pocas palabras para que Yuan Chu se librara de los problemas de tantos años. Y tienen negocios esta noche. Hablemos primero de la vinculación futura. Ya sabes que te cuidaré durante tu periodo de noviciado, ¿verdad? Es un cambio de tema muy brusco, Yuzu la miró con mucha delicadeza. Es extenso. Solo responde sí o no. Quitaína, una pequeña casa abandonada enterrada, miró y se sonrojó un poco. Sí, sí, entonces, ¿cómo planea llevarme la hermana Yuan Chu? Yuzu lo tomó tan pronto como estuvo listo y se inclinó hacia el lado de Yuan Chu para apretar su brazo como un perro. En realidad, no tengo ninguna experiencia en esta área, Yuzu, ¿en qué tipo de transmisión en vivo planeas enfocarte después de tu debut? Para mí, debería conversar y cantar. Realmente no tengo la confianza para jugar el programa en términos de juegos. Hablando y cantando, Tovichi miró a Yuzu con ojos complicados. Estos dos también son los tipos principales de la transmisión en vivo de Kitechik, por lo que no hay problema en impartir experiencia, pero no importa cómo piense que Yuzu no es adecuada. No puedo decir que sea inapropiado, solo se siente un poco derrochador. En realidad, creo que es más adecuado para ti encontrar a más personas para vincularte y tomar la ruta de Wood vinculado. Por supuesto, el rostro de Yuzu se oscureció. Maldita sea, Yuan Chu, ¿qué quieres decir? Incluso si mi madre es una escoria, ella es una DD, pero no todos pueden hacerlo, ¿de acuerdo? Se requiere al menos E. PS. Es demasiado tarde hoy, pero no es demasiado tarde. Terminé de escribir este capítulo después de las 7. Olvidé publicar capítulo 270 capítulo 79 Yuzu, ve a buscar una mujer. Abajo, en el lugar donde Wood es una tabla de cortar plana, las placas de acero y las placas de hierro están por todas partes, el requisito para que la toronja tengase es realmente alto. Pero piénselo recientemente, parece que el señor supremo de la junta de placa de acero compuesto, la ampliación manual del seno, entonces estará bien. ¿Soy realmente apto para hacer un buff de enlace? Además, ya hay hermanas Kueyue y el hermano Shuang Kue, que siguen este modelo en nuestra agencia. No tengo la confianza para luchar contra ellos. Yuzu suspiró y dijo la verdad. En términos de habilidades como anfitriona, realmente no tenía la confianza para competir en estos dos magos. Esta es probablemente la confusión antes de cada debut de Boop. Solo hay tantos caminos en esta industria, e incluso los ídolos de Boop de tipo de cruce de caballos de varo. Es realmente difícil para los recién llegados, que recién están debutando ahora encontrar un nuevo camino que se adapte a ellos. Arriba. Sin mencionar nada más, solo en el club ESC, está Sakura Rwoye en el negocio de CP, la chica cometa Saar Yehune en jugador, Linhue en ídolo, la hermana de Sanctan Yamlingui es un tipo especial de charla que a menudo hace algo de radio nocturna o algo así. Incluso aquellos que no saben qué diablos están aturdidos durante la transmisión en vivo tienen a Xiena, y GHS es una actividad colectiva de todo el club ESC. Además de la claridad y las espadas mágicas arcanas, todos están trabajando juntos. Pero el problema es que de estos dos, el pomelo tampoco puede. Se ve como una persona clara. No estoy hablando del vínculo a gran escala entre los dos. Ahora tienes un trabajo de medio tiempo, y tu negocio principal sigue siendo estudiar, y no tienes mucho tiempo para prepararte para el proyecto. Tobin agitó su mano, negando los pensamientos depresivos de Yuzu y continuó. Mi idea es más similar a la B japonesa, es decir, una conversación uno a uno y un enlace de canto bub. Sea Wetman lo sabe. Solo hazlo como ella. Hermana Yuanchu, realmente no tienes miedo de quemarte si subes a la torre así. Yuzu entrecerró los ojos y se quejó. Aunque no es una transmisión en vivo en este momento, no eres demasiado presuntuoso. ¿Qué? ¿Todavía tiene una torre? ¿Qué torre? ¿La torre de Babel? La reacción de Yuanchu fue muy real, y ella le preguntó con una expresión desconcertada. Frente, Yuzu se secó el sudor. Bueno, el hermano Inuyama puede ser considerado como un caso especial en el círculo B. Ser la persona más tabú en B es un secreto muy conocido para ella. Todavía luchó un poco al principio, pero ahora básicamente se ha recostado. Entonces, hermana Yuanchu, ¿quieres dejarme ir? Tu punto de inflexión también es muy contundente. La hermosa casita abandonada parpadeó, sonrió y bromeó. ¿Por qué es tan raro este adjetivo? Yuanchu, tu personalidad y tu apariencia están en conflicto demasiado. Pero no conozco a nadie en el círculo, Yuzu la ignoró, pero comenzó a pensar seriamente. La visión de Yuanchu debe ser mejor que la de ella, que aún no ha debutado, y los dos se acaban de conocer, y no quieren tener la misma impresión inherente que ella y Xulin. Si fuera Lin-G, nunca dejaría que Yuzu, un cabrón, coqueteara con chicas en todas partes del círculo B. Pero Yuanchu es diferente, se toma este aspecto muy en serio y a la ligera, es muy estricta consigo misma, pero no tan exigente con los demás. Cada uno tiene su propia forma de vida, este es su mantra. No tienes que preocuparte por este www.ivisa.sonrió. ¿Qué tipo de salario crees que están recibiendo los operadores? Y en el primer mes o dos, el alcance de tu vinculación es solo en la agencia. Se puede considerar como una práctica para ti primero, y de paso, vea si hay algún desarrollo. ¿Eh? No son los operadores responsables de organizar la promoción comercial y la planificación diaria para nosotros. Preguntó Yuzu sorprendida. Frente, Ibica se secó el sudor. Parece que los hígados del club ESC son demasiado independientes, lo cual no es bueno. De hecho, ponerse en contacto con el objeto de vinculación también es parte del trabajo de operación. Por ejemplo, la vinculación que lanzamos con PSP recientemente fue negociada por ellos. Hay en resumen, la parte de la que soy responsable es chatear con la gente para ajustar el efecto de la transmisión en vivo. Creo que está bien. Yuzu todavía tiene un poco de confianza en su habilidad para conversar. Bueno, eso es todo en pocas palabras, así que lo que debemos hacer ahora es pensar en varios proyectos conjuntos de dos personas, y uno o dos proyectos conjuntos de cuatro personas, que pueden considerarse como preparativos para el futuro, y luego entregarlos. Paso a la operación para la perfección. Es un poco una sensación de logro poder guiar a Yuzu en el futuro. Como dije antes, como estudiante de segundo trimestre, nunca ha traído a los recién llegados. Por un lado, su estilo de transmisión en vivo es del tipo que salta repetidamente al borde de la prohibición en la sala de transmisión en vivo e ignora las advertencias de los supertubos. No es adecuado para traer a los recién llegados. Tienes tiempo para jugar. Así que el hámster ha estado preocupado de que ella salga a traer gente nueva. Por otro lado, los jóvenes realmente no tenían nada en línea con su ruta, por lo que dejaron en claro que estaban tomando la ruta caótica. Aunque todos tomaron la ruta caótica más tarde, créanle al jefe, él realmente reclutó al departamento claro. Respecto a este punto, un incidente muy interesante sucedió después de la transmisión en vivo de la prueba ayer. Los alumnos de quinta generación se preparan para debutar, y aprovechando este entusiasmo acaba de comenzar la captación de alumnos de sexta generación. Antes de reclutar a los estudiantes de cuarto término, la operación indicó claramente en el anuncio de reclutamiento que querían conocer el departamento, pero resultó... Jeje. La siguiente noticia casi fue robada por los pequeños bastardos con la frase necesitamos conocerte en el anuncio. El jefe vio que esto no era bueno. Esta agencia XP tiene que saber reclutar gente. No es cierto que no podrá reclutar al departamento claro después de esto. Así que solo cambia el anuncio. En la parte inferior del anuncio de reclutamiento para los estudiantes de quinto trimestre, se cambió a estamos reclutando sinceramente a niños de todos los ámbitos de la vida. Entonces. Después de que se lanzó el video de presentación de Yuzu, un tipo con una línea clara y caótica, la pantalla debajo del FED se deslizó nuevamente. Departamento de reclutamiento sincero Tanto es así que los anuncios de reclutamiento para el sexto número son todos humildes hasta el polvo. Realmente necesitamos niños claros, por favor. Vamos. Ahora, los siguientes son todos los que corrieron a la escena para reírse la primera vez, en cuanto así volverán a ser virlados. Esto es difícil de decir. Y sí. Ejen, pongámonos manos a la obra. Fue así como se decidió la ruta de transmisión en vivo de Grapefroid, con la colaboración de dos, tres y hasta cuatro personas como foco principal, y charlas y cantos personales como complemento. Ella también planea vivir aquí con Yuan Chu esta noche, al menos tiene que hacer dos planes primero. Incluso estaba pensando en secretos y arriesgarse y hacer algo durante la transmisión en vivo de Yuan Chu por la noche. Pero sucedió algo inesperado. Quita, me duele el estómago. No, hermana Yuan Chu, ¿qué te pasa? ¿Vas a dar a luz? Incluso si Tovich estaba dolorido y comenzó a rodar en el sofá y comenzó a sudar, la boca de Yuzu no mostró piedad en absoluto. No es que ella no tuviera el corazón para hacer esto, es principalmente por los síntomas de Yuan Chu, la posición familiar al cubrirse el vientre y la pequeña botella de vincuolo que quedó en la mesa de café que todavía goteaba agua. ¿Cuál es la situación ahora? Debería, es dismenorrea. Capítulo 271 Capítulo 80 Efectivamente, Yuzu es una escoria no cuentas como un día. Yuzu juntó las palmas de las manos y frotó dos veces la parte inferior del abdomen de Yuan Chu, frotándola suavemente para ayudarla a aliviar el dolor. No es seguro, no entiendes cuando tengo un dolor así. Aunque acostarse en el regazo de la hermosa niña era la primera almohada para las rodillas en su vida, Yuan Chu no tenía espacio para disfrutarlo en absoluto, con el rostro pálido. Está débil y subsana, acaba de ponerse una toalla higiénica y ha agotado todas sus fuerzas, y ahora no quiere ni mover un dedo. ¿Por qué darte despierto hasta tarde? Yuzu frotó su vientre con mucha habilidad, sus manos blancas y lisas frotaron de un lado a otro la parte inferior del abdomen de Yuan Chu, haciendo todo lo posible para que sintiera un poco de calor, la fuerza era la correcta. Bueno, además no le prestas atención a tu dieta. De verdad, pensé que eras una hermana madura. Suspiró suavemente, luciendo como si realmente hubiera sido engañado por ti. Oye, oye, no importa cuán madura sea una mujer, todavía tiene momentos infantiles sonriendo a regañadientes, la frágil Yuan Chu estaba increíblemente tranquila, sin su escape habitual, finalmente tenía un aura que coincidía con su apariencia. Dai Yu tiene un temperamento delicado como enterrar flores. Creo que maduras un poco de vez en cuando, no. Yuzu puso los ojos en blanco, pero los movimientos de sus manos no se detuvieron. Durante este periodo de tiempo, no sé cuál fue la razón, tal vez fue porque me gustaba un poco Yuan Chu, tal vez porque Xulin la lastimó después de todo, como hermana menor, siempre tengo que hacerlo. Me preocupa, o tal vez fue porque sentí pena por Yuan Chu. Una persona vive sola en el mar de noche y no tiene a nadie en quien confiar. De todos modos, los dos han tenido bastante contacto recientemente, y Yuzu siempre encuentra varias razones para ir a la casa de Yuan Chu a sentarse, comer bocadillos y ver dramas con ella. Luego, la primera impresión de Yuzu sobre Tovichu se derrumbó gradualmente. No se puede evitar, esta comete en estado normal. Ella realmente hace que la gente se sienta como una hermana pequeña, pero como una hermana pequeña que necesita ser golpeada. En contraste, Yuzu parece mucho más madura desde el exterior. El estado habitual es un disfraz. Duele. Yuan Chu agitó sus pequeños puños y dio un grito, queriendo mantener su majestuosidad como anciana, pero en el siguiente segundo, las lágrimas rodaron por sus ojos porque le dolía la parte inferior del abdomen por el movimiento. Sé honesto y no te muevas. Yuzu la miró insatisfecha, y su corazón inconscientemente se suavizó cuando vio su rostro pálido por el dolor. Vamos a descansar un rato, te haré un tazón de sopa de jengibre cuando te relajes un poco. ¿Todavía no hay una transmisión en vivo por la noche? No tienes vacaciones este mes, ¿verdad? De hecho, hervir agua con azúcar moreno es mejor fisiológicamente, pero olvidémoslo cuando el flujo inicial es grande. Fácil de filtrar. Generalmente, es solo después del final, o si el dolor todavía está en la etapa final. Así que la sopa de jengibre siempre es un dios. Aunque no es muy útil, sigue siendo muy eficaz para aliviar el dolor. Por supuesto, si el dolor es insoportable, se recomienda tomar analgésicos directamente o acudir al médico. No es solo una transmisión en vivo. Yuan Chu levantó dos dedos para hacer un gesto de sí y forzó una sonrisa. Y tengo que trabajar horas extras. Entonces instantáneamente se convirtió en una cara amarga. PFFTWWW, ¿por qué estás tan flaco en un momento como este? Es un trabajo duro. Entonces, ¿qué tal si te fríe una calabaza amarga para la cena para hacerte más amargo? Las cejas de Yuzu estaban curvadas, llenas de sonrisas. Por favor, no lo hagas. El polluelo de la cometa vaciló en segundos. Está bien, si está casi listo, te haré sopa. Como dijo Yuzu, levantó suavemente la cabeza de Yuan Chu con una mano y estaba a punto de ponerse de pie, pero fue agarrada por la esquina de su ropa con una mano pequeña. No, ¿eh? Todavía me duele, chatea conmigo. Bueno. ¿De qué quieres hablar? Yuzu bajó la cabeza para mirar a Tobicho a los ojos y volvió a poner la mano derecha en la parte inferior del abdomen para seguir frotándose. Solo habla de Yuzu, ¿qué hay de tu pasado? La historia escrita en la nueva canción. La letra fue escrita para ti por personas mayores, ¿verdad? Yuan Chu cerró los ojos, disfrutando de la rara sensación de seguridad en la que podía confiar, y su voz era tan suave como la de un gatito coqueto. ¿Cómo supo la hermana Yuan Chu que mi hermana escribió la letra de acuerdo con mi historia? Yuzu abrió mucho los ojos por un momento, luego volvió lentamente a la calma y preguntó en voz baja. Mayor, la canción de esa persona siempre ha sido adaptada de hechos reales, Kitechik giró ligeramente la cabeza, presionó con fuerza el muslo de Yuzu y encontró una posición cómoda. Eso es todo, bueno, no es imposible hablar de eso. En realidad, es una historia de hace mucho tiempo. En ese momento, yo estaba en el segundo año de la escuela secundaria, y sucedió cuando mi hermana llegó a casa en noviembre. Conoces a mi ex crítica de viento, la hermana Yuan Chu, por lo que hay muchos rumores malos en la escuela. Algunos dicen que soy una perra que se especializa en acostarse con personas para engañar al dinero, y algunos dicen que soy un psicópata. Me gustan las chicas. Yuzu miró el patrón en el techo y, aunque dijo palabras fuertes, su tono fue suave como el de una madre joven que pone a dormir a su hijo. Los celos de las chicas siempre son inexplicables, probablemente porque yo era demasiado ostentoso en ese momento. En ese momento, un grupo de chicas a menudo venía a molestarme. Pero yo no soy mi hermana. A ella le gusta usar la violencia para resolver a las personas que plantean problemas, porque es la forma más rápida de encontrar problemas, pero yo soy diferente. Prefiero derrotar a mis enemigos de frente. Hablando de esto, Yuzu sonrió levemente y le preguntó a Yuan Chu. Yuzu, hermana Yuan Chu, ¿adivina qué hice después? Bueno, ¿los enmarcaste? Tovichi también presentó obedientemente una conjetura. No. Yuzu negó con la cabeza y dijo una respuesta impactante. Perseguí a esas chicas que hablaban mal de mí. Ja. Incluso Tovichi no esperaba tal resultado y abrió los ojos con sorpresa. Eso es WWW, fingí no saber que ellos eran los que difundían los rumores, y me acerqué a ellos poco a poco, me tomó como un mes, me colé en su círculo y luego los capturé a todos de una sola vez. Y luego los dejó a todos en menos de una semana, bloqueó todo Wechat y Cucú, los trató como extraños en la escuela y solo les dejó una oración. Soy un disoluto, soy una escoria, ¿qué tiene que ver contigo? Habiendo dicho esto, Yuzu orgullosamente hinchó su pecho, y luego no pudo evitar seguir hablando. Más tarde, escuché que algunos de ellos eran enemigos infinitos, hasta que se graduaron de la escuela secundaria, y no sé cómo es ahora. Entonces eres una escoria. Tovichi dijo su evaluación a la ligera, sintiéndose complicada. Sí, yo era una escoria en ese entonces. Yuzu hizo lo mismo, luego se levantó con una mano sosteniendo la parte posterior de la cabeza de Yuan Chu, colocó una almohada debajo y le sonrió con picardía a Yuan Chu. Está bien, ahora el cabrón va a hacer sopa para nuestra señorita Linda Yu si tiene algún requisito especial, dígamelo rápidamente. Capítulo 272 no es Linda Yu. Tovichi golpeó a Yuzu con enojo y luego continuó. Recuerda agregar un trozo de azúcar moreno, está en el gabinete arriba de la estufa, solo un trozo es suficiente. Sí, sí, entiendo, primero debes prepararte para la transmisión en vivo. Yuzu suspiró suavemente, miró las pálidas mejillas de Tovichi y se decidió un poco. Tendré que mirar a este tipo más tarde. No puedes dejar que Ibichi se quede así para siempre, ¿verdad? Esta vez estoy aquí y puedo cuidarla, y la próxima. ¿Será demasiado doloroso transmitir en vivo? ¿O soportarán el dolor y seguirán la transmisión? La sala de transmisión en vivo está llena de energía y las personas detrás de la pantalla ya han estado tan adoloridas que están casi inconscientes. Al pensar en Yuzu mordiéndose el labio y fingiendo estar bien para transmitir en vivo, Yuzu se sintió un poco angustiada. Pero, ¿qué se puede hacer? A diferencia de otras personas en el club ESC, Yuan Chu es la única cuya fuente de ingresos es solo transmisión en vivo, aunque todavía tiene muchos ahorros, es el legado de su madre. Si ella no puede usarlo, esta chica obstinada no lo sacará. Así que solo puedo aferrarme a la transmisión, haciendo todo lo posible para llenar el tiempo de transmisión en vivo de este mes. Ibichi estaba un poco feliz. Aunque todavía había estallidos de dolor en la parte inferior del abdomen, pero el corazón estaba caliente. Mirando la figura ocupada y tranquila de Yuzu en la cocina, la boca de Yuan Chu se curvó gradualmente en una sonrisa. Hacía mucho tiempo que nadie venía a cuidarla cuando sufría de dismenorrea. Aunque esta dismenorrea es mi propia muerte, WWW Yuan Chu se levantó del sofá y se apoyó suavemente contra la puerta de la habitación. Por alguna razón, solo quería mirar a la chica que miraba en silencio la temperatura del agua. Es realmente así. Ibiza suspiró para sus adentros. Realmente se parece al UOI. Todos son del tipo que son despiadados en sus bocas, pero en realidad son muy cariñosos. A una y no le gustaría a Tsuyu. Las razones son muy complicadas y la niña misma no puede explicar por qué. Pero esto no impide que Tobichu vea a Yuzu como su hermana menor. Desde la perspectiva de llevarse bien y ser cuidada, quizás sea una hermana. Yuan Chu sonrió desde el fondo de su corazón, luego abrió la puerta y entró. Al mismo tiempo, Yuzu giró la cabeza como si tuviera una conexión de corazón a corazón, pero solo vio la espalda de Yuan Chu cuando abrió la puerta. Murmuró en voz baja. Hermana Yuan Chu, está realmente bien. Cuidar de las niñas es probablemente el instinto grabado en el ADN de Yuzu, desde la forma hábil de frotar su vientre hasta la tranquilidad habitual de cocinar agua con azúcar morena para las niñas. Aunque no pretendía atacar a la cometa, pero lo hizo inconscientemente. Pero después de hacerlo, me preocuparé por el grado de preocupación cuidaré tan activamente a Kitachit como si fuera interesante para ella. De hecho, es bastante molesto. Después de todo, hay lecciones aprendidas de este tipo de cosas. En ese entonces, Yuzu a menudo convertía a sus novias en novias. Algunas de ellas fueron iniciadas por ella, pero la mayoría de ellas tuvieron éxito sin saberlo. Junto con su carácter de gustar lo nuevo y odiar lo viejo. Tanto es así que ahora no tiene ni un solo amigo. Pero las palabras de la hermana Yuan Chu deberían estar bien, ¿verdad? Después de pensarlo, Yuzu se sintió aliviada nuevamente. Después de todo. Si le gusta a alguien, es imposible que se quiera a sí misma, una escoria WWW. Saca el té de jengibre y azúcar moreno y ponlo en un recipiente para que se enfríe un poco, moja un poco con los palillos y ponlo en tu boca al gusto, se siente bien. Solo un poco de calor. Pero Yuan Chu transmitirá en vivo pronto, y esta temperatura es absolutamente insoportable. Después de pensarlo, Yuzu miró la hora y encontró un recipiente grande para tomar agua fría, puso el tazón de té de jengibre con azúcar moreno y siguió revolviendo con los palillos al mismo tiempo. Después de dos minutos, la temperatura finalmente bajó a un nivel que se podía comer. Vertí el té de jengibre con azúcar moreno en el termo grande del pollito y atornillé la tapa. Limpia la cocina, especialmente la olla de agua hirviendo con azúcar, si no la limpias ahora, será difícil limpiar la mañana. Yuzu salió de la cocina con el termo y llamó suavemente a la puerta de la habitación de Yuan Chu. Todavía no he comenzado a transmitir. A través de la puerta llegó la débil voz de Kitaina. He bajado la temperatura para ti, bébelo ahora. Yuzu empujó la puerta para abrirla y colocó el termo en el escritorio de la computadora frente a Tovina. Bien gracias. Tovichi sacó una sonrisa forzada. Está bien, estoy acostumbrado, puedes llamarme en cualquier momento la próxima vez si necesitas algo. Yuzu agitó la mano, dijo con indiferencia, luego se dio la vuelta y estaba a punto de irse. No salgas, ¿qué tal si te quedas aquí un rato? Tómalo como un regalo de agradecimiento por cuidarme y te mostraré la transmisión en vivo. Yuan Chu señaló la cama de color rosa pálido a su lado y dijo con una expresión sutil. Está bien, entonces me sentaré aquí. Yuzu dijo que no importa, si quiere ver la enseñanza en vivo, de hecho, puede ir a Zulin para encontrar a la dama mayor, e incluso puede ver el vínculo entre los dos. Pero Yuan Chu tiene un estilo diferente después de todo, y será bueno para sus futuras transmisiones en vivo echar un vistazo. Entonces, empecé a transmitir. Vamos, dime si no puedes aguantar. Un doble B con un clic del mouse, Yuan Chu presionó el botón para iniciar la transmisión en vivo, y el temperamento de la chica débil como Linda y Yu frente a Yuzu inmediatamente comenzó a cambiar visible a simple vista. Cambiando a un estilo lleno de energía pero sin palpitar, finalmente, tras pasar la pantalla de espera, se convirtió en un saludo al aire que pertenece exclusivamente a la Wub Kitechik. Oh, buenas noches, viejos bastardos, su ancla Yang Jian Ren, la salsa de pollo cometa más linda y más linda ha vuelto. ¿Me extrañaste? Sí, sí, no, solo dilo en voz alta. El bombardeo instantáneamente brilló. No sin humor es realmente tan malo como siempre. Por otro lado, en el dormitorio con poca luz, Yu sumiró a la chica frente a él desde la tenue luz dispersada por la pantalla de la computadora. Su tez es tan blanca como el papel, y su cuerpo es tan delgado como una serpiente. Pero es tan firme como pinos y cipreses, y tan lindo como un gato lechero. Una chica que combina características tan contradictorias en un solo cuerpo, cuya apariencia y personalidad son completamente inconsistentes, es el iris. Gras, hoy estaba transmitiendo una sangrienta batalla con heridas, no pueden persuadirme para que me haga feliz. ¿Por qué, finalmente perforaste la membrana con un juguete? Maldita Xipi, ¿no puedes decir algo lindo? Frente a la pantalla de balas, Tovichu se defendió con enojo, pero su mano derecha estaba frotando suavemente su dolorido vientre. La razón principal es que realmente no puedo pensar en nada serio sobre ti, que ve y que fan. No me culpes por tus pervertidos, ¿de acuerdo? Soy una chica pura. Es el LSP que nadie quiere, ¿verdad? ¿Cuál es la señorita Tovichi? ¿Qué clase de persona es Anai? Escuchar la formación llena de vitalidad de Juanchu y Danmaku, mirar la pálida como el papel frente a ella, pensar en la persona fresca y elegante que parecía haber salido de la República de China cuando la conocí. Yuzu cayó en confusión por un momento. Al final. ¿Ese es tu verdadero yo? Tengo mucha curiosidad, señorita Tovichi. Capítulo 273 Capítulo 82 Durante la transmisión en vivo, Juanchu de repente encontró una excusa para hacer que Mai mirara a Yuzu. ¿Eso, eh? ¿Qué pasa, hermana Juanchu? Yuzu parpadeó y preguntó con curiosidad. Quiero ir al baño. Ibiza frunció el ceño y dijo seriamente. ¿Así que lo qué? La sonrisa de Yuzu gradualmente se volvió malvada. Ven aquí y échame una mano. Debido a que realmente no tenía ninguna fuerza en absoluto, a pesar de que Kitechi vivió la expresión de este pequeño bastardo, solo pudo morder la bala y decir. Hola Juanchu se puso de pie pero no fue al lado de Juanchu, su sonrisa empeoró, su dedo índice tocó ligeramente sus labios, su tono gradualmente se convirtió en ti. Entonces, la hermana Juanchu va a recompensar a Juanchu por mí. Te advierto que no vayas demasiado lejos. Juanchu apretó los dientes con saña, con una expresión en su rostro que quería abalanzarse sobre ella y morderla. No, no, es solo una recompensa verbal. Tú dices. Bueno, ¿qué tal si llamas a tu hermana para que escuche? Al ver que el pequeño bastardo Yuzu se estaba aprovechando de los demás, su sonrisa se volvió aún más malvada. Susi. ¿Cómo se atrevean a engañarme? La cometa se puso furiosa al instante. Casi salta de la silla. Ligeramente levemente levemente llama rápidamente a la hermana, llama a la hermana. Yuzu no le tenía miedo en absoluto y se aprovechó de la falta de fuerza de Juanchu para morir a su antojo. Absolutamente imposible. PFFT WWW, estoy bromeando, ve al baño, ¿verdad? Al ver la expresión de vergüenza e indignación de Juanchu, Yuzu se echó a reír abiertamente, y el comportamiento de vientre negro que intentaba salir con tanta fuerza desapareció instantáneamente sin dejar rastro. Por cierto, la dismenorrea duele tanto. ¿Cómo sobreviviste antes, de camino al baño? Yuzu preguntó con curiosidad mientras ayudaba a la cometa cuyas piernas estaban débiles. No es tu culpa. Juanchu miró duramente a Yuzu y la vio salir del baño. ¿Eh? Sea razonable, hermana Juanchu, no he hecho nada bien. Cerrando la puerta detrás de ella, Yuzu se apoyó contra la puerta del baño y continuó charlando con la cometa adentro. Escuchó el sonido del agua chapoteando en el interior. Todo es culpa tuya por ese tazón grande de té de jengibre con azúcar moreno. ¿Quién te dijo que cocinaras tanta agua? La bebí durante mucho tiempo antes de darme cuenta de que no puedo beber tanta agua durante la transmisión en vivo. El sonido del agua se detuvo. Juanchu se acurrucó con las piernas en el baño, sonrojándose de vergüenza. Hoy, ella realmente vio todas las apariencias vergonzosas. Ja 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 ja, si no puedes beberlo, puedes guardarlo por la noche y te lo calentaré, ¿de acuerdo? Ja 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 ja. Fuera de la puerta, Yuzu golpeó sus muslos con una sonrisa. No creo que no pueda desperdiciarlo, Juanchu murmuró en voz baja, mezclado con el sonido del inodoro para que Yuzu fuera de la puerta no pudiera escuchar con claridad, y preguntó inconscientemente. ¿Qué? ¿Hermana Juanchu, qué acabas de decir? Tan pronto como se dio la vuelta, descubrió que la hermana de King King Liya abrió la puerta y se paró a su lado. Yo dije. Acostada sobre su cuerpo débilmente, Juanchu se apoyó contra su oído y susurró tímidamente. Gracias por hoy. De nada, hermana Juanchu. Josie le devolvió una gran sonrisa y la llevó a la computadora con la mitad de la espalda y la mitad de apoyo. Verla encender el micrófono y continuar la transmisión en vivo llena de energía. Pequeños bastardos. Mi madre ha vuelto. Es tan lento, todos terminamos un juego de Three Kingdoms, ¿fuiste al baño público? No regreses, nos estamos divirtiendo jugando a las cartas. Maldita sea. Pequeños bastardos, ¿no creen que mi madre ha estado trabajando horas extras últimamente? Es tan peligroso, casi tengo un latido del corazón. Yuzu se palmeó el pecho, acostada en la cama de Juanchu, y respiró aliviada. ¿Cómo es la transmisión en vivo de Juanchu? Si ella fuera una fan, dirían a espera, necesita ser golpeada, fase jumping, landing, en resumen. Necesita ser golpeada. Pero, de hecho, como audiencia en vivo, Yuzu solo podía sentir una sensación de desobediencia. Después de todo, Juanchu parece ser más baja que Xulin, pero su apariencia se parece mucho a la de la República de China. Ella sigue maldiciendo, y todavía usa una linda voz de loli, lo cual es indignante. A diferencia del buf de actuación directa de Xulin, la transmisión en vivo de Juanchu tiene bastantes elementos comerciales. Aunque por lo general necesita palizas y es pervertida, no es tan violenta verbalmente y su temperamento no es tan violento como en la transmisión en vivo. Por supuesto, esto también puede deberse a que ella realmente sería golpeada en la realidad. Pero si tienes que decirlo, su mayor negocio probablemente sea ocultar por completo su lado débil. De hecho, su resistencia psicológica es extremadamente fuerte y nunca ha perdido contra Aisy. Si no conozco a la señorita Juanchu en la vida real y solo miro la transmisión en vivo, pensaré que es una persona que no puede romper la defensa en absoluto, ¿verdad? Pero finalmente vio el lado vulnerable de esta chica, y fue dos veces. Entonces, cuando la miró, se sintió un poco angustiado. Este tipo de angustia terminó cuando vio un álbum de fotos de dos hermanas mayores enredadas sin ropa al lado de la almohada de Juanchu. Bien Yuzu no pudo contenerse y casi se chorrea, pero afortunadamente reaccionó rápidamente y se tapó la boca a tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué le dejaste ver este tipo de cosas cuando estaba triste y triste? ¿Por qué pusiste los materiales de hechizo junto a la almohada, incluso si es una versión física genuina? Interrogación de cierre Aunque el micrófono no captó el sonido, Tobina pudo escuchar la débil voz de Yuzu y giró la cabeza con curiosidad. Yuzu no habló. Simplemente sostuvo el libro en silencio con ambas manos para taparse la cara. Soplo. Y bichu realmente rociado. Tos, 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 tos. ¿Qué pasó? ¿Este cabrón finalmente obtuvo retribución? Los signos de interrogación destellaron en la pantalla de balas. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Yuzu dejó el cuaderno, parpadeó, con una mirada de desconcierto escrita en todo su rostro. Ejen, está bien, está bien. ¿Dónde hablamos hace un momento? Juanchu miró a Yuzu antes de continuar con la transmisión en vivo. ¿Hay alguien en la habitación? Está bien, cometa, en realidad te escondes en una casa dorada date prisa y compártelo con tus hermanos. Maldita sea, ¿de qué estás hablando en una casa dorada? ¿En qué estás pensando todos los días? Acabo de mirar a Cucú. Juanchu puso los ojos en blanco e inmediatamente pensó en una explicación. No lo creo. Si vas a trabajar para pescar, debes trabajar una hora extra. Oye, date prisa y saca a la persona, está bien, los hermanos no te culpen. Así es, date prisa, no seas tonto, vamos a ver que hermano ha pasado ocho vidas de mala suerte y conoció a un cabrón como tú. Mirando el aluvión, Tovichi suspiró y giró la cabeza para mirar a Yuzu de nuevo. Yuzu parpadeó y entendió milagrosamente, así que se puso de pie y caminó al lado de Juanchu. Sin ceremonia se apretujó en una silla con ella, dijo con una ligera sonrisa. Buenas noches, pequeños bastardos, soy el bastardo desafortunado del que están hablando. Yuzu dijo esta frase con voz de negocios. Por cierto, Little Bastard es la tarjeta de fan de la sala de transmisión en vivo de Juanchu. Capítulo 274 Capítulo 83 Tiene la toronja la propiedad de que las transmisiones en vivo están destinadas a estropearse. OMS Ah, en realidad es una chica espera un minuto, ¿no es esta voz una toronja? La hermana menor de Rudo Yee. ¿Alguien me reconoce ahora? WWW, todavía quiero fingir ser amigo de la hermana Tovichu. Yuzu miró el aluvión y sonrió, y le guiñó un ojo con picardía a Tovica. No finjas, solo somos amigos. Entonces déjame presentarme de nuevo. Esta es Yuzu Dayo, la estudiante de quinto grado del X Club que está a punto de debutar hoy. Vine a la casa de la hermana Yuan Chu para discutir asuntos después del debut, pero accidentalmente hice una voz. WWW, Yuzu no es muy buena en este tipo de tema de amistad entre chicas jóvenes, por lo que no sabía cómo responder a la conversación, así que simplemente se presentó directamente. Después de que se resuelva el malentendido, continuaré leyendo el manga, hermana Yuan Chu, continúe con la transmisión en vivo. ¿Está todo aquí, por qué no lo transmiten juntos? Todos tienen mucha curiosidad por ti, y yo solo era un vago. El rostro de Yuan Chu todavía estaba un poco pálido, pero aún pretendía ser muy enérgica y pidió quedarse. De hecho, también esperaba que Yuzu transmitiera en vivo con ella. Hablar con dos personas siempre es menos que hablar sola. Hoy, ella no está en un buen estado en la sangrienta batalla, por lo que es mejor si alguien puede compartir la conversación. Presión. Así es, ¿por qué no explicas lo que pasó hace un momento? Olvídate de Tobina, Yuzu ven y chatea con nosotros por cierto, ¿es tan buena la relación entre la salsa Yuzu y Tobina? Ah, esto, Yuzu dudó por un momento, pero aún así fue derrotada por los ojos anhelantes de Tobina. Pero a pesar de que es tan inexplicable trabajar horas extras, nuestra Xuyu, como la hermana menor de Weijiji Xulin, naturalmente tiene una capacidad de primer nivel para llevar a cabo la vida, e hizo una broma cuando volvió sus grandes ojos. Hermana Yuan Chu, la audiencia en su sala de transmisión en vivo tiene una buena relación con usted, es casi como su familia. ¿Eh? Yuan Chu parpadeó, sin entender por qué Yuzu de repente dijo esa frase. Pero soy huérfano. Dijo ella un poco confundida. Lo sé. Yuzu asintió como algo natural. Ja 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 ja, así es, mi audiencia es mi familia. Fue solo entonces que Tobichi se dio cuenta de lo que dijo y se rió a carcajadas para confirmar la declaración de Yuzu. Césped. Buen chico, esta es la hermana menor de Rudoide. Está bien subir y hacer estallar a toda la audiencia, ¿qué pasa? El equipo de tres personas del inframundo de XP Club agrega nuevos miembros. Ejen, es broma, a todos no les importa. Yuzu tosió dos veces y desvió la conversación de este tema algo peligroso. Alguien no preguntó hace un momento qué sucedió para que mi existencia fuera expuesta, hermana Yuan Chu, ¿por qué no lo explica? Es solo que me emocioné un poco. Ibiza dijo a la ligera. Así que no vas a explicarle al libro de Lirios R18 al lado de tu cama, ¿verdad? Yuzu entrecerró los ojos y se quejó. Debería haberlo pensado antes. Sin embargo, la imagen de Yuan Chu GHS ha estado profundamente arraigada en los corazones de las personas durante mucho tiempo, incluso en el club ESC, es una de las mejores y el tema de uno o dos libros pequeños no es gran cosa en su transmisión en vivo. Habitación. También discutió con la audiencia cómo se siente usar una bola en la boca. Comparte tu propia experiencia. ¿No es solo un cuaderno? ¿No disfrutaste leyéndolo ahora? Yuan Chu sostuvo su boca y murmuró en voz baja. ¿Qué ojo es el que ves que estoy feliz? De verdad, te dije en la mañana que vendría hoy, y ni siquiera arreglé mi cuaderno, y esas cosas desordenadas en el sofá. Cosas, no creas que no puedo verte detrás del cojín del sofá. Justo ahora me senté en el sofá y no me atreví a moverme, ¿de acuerdo? Se siente como si en el próximo segundo arrojaras una taza como señal y entrarás en un grupo de hombres fuertes desde la puerta para hacer un debut con yo en el mar. Espera un minuto, ¿por qué me envié al mar? La chicaquita de repente encontró una ranura. ¿Eh? ¿No es esto un complot muy común? Punto 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 Yuan Chu se quedó en silencio por un momento, su expresión de repente se volvió divertida y la miró de reojo. ¿Conoces muy bien el pomelo además? Realmente no lo entiendo, solo leí algunos de ellos bajo la influencia de mi hermana. Xuyu fingió estar nervioso y convenientemente culpó a Xulin, pero lo que no esperaba era que este tipo estuviera en cuclillas en la sala de transmisión en vivo y se quejó en el acto. Lan Ruoye. Vamos Yuzu, tu antiguo yo casi quedó expuesto en la última transmisión en vivo, y ahora es demasiado tarde para restaurar tu imagen. Wakaba, treinta buen chico, invitado raro, hermano Ruoye. ¿Ahora qué? La expresión de Tobichu se volvió aún más divertida, le dio un codazo a Yuzu y preguntó en broma. Hermana Yuan Chu, ¿tu familia tiene una máquina del tiempo? Todavía es demasiado tarde para que viajemos de regreso. Ja 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 Yuzu es realmente un tesoro, pero date prisa y debuta, me muero de la risa muriendo de risa, la máquina del tiempo está bien así es, si no me lo hubieran recordado, habría olvidado que aún no he hecho mi debut. Yuzu de repente se dio cuenta de que cuando unió fuerzas con Xulin antes, y una joven se metió en medio, ahora estaba mirando al lado de Yuan Chu, Yuzu, después de todo, no escapó al destino de ser atrapada y transmitir en vivo. Pero, ¿quién aún recuerda que pasado mañana es su debut en transmisión en vivo? Entonces, ¿por qué no hablo contigo como una persona común ahora? Solo usa la identidad del amigo de la hermana Yuan Chu que entró al azar. Tan pronto como Yuzu terminó de hablar, Yuan Chu, que había estado en silencio durante un rato, sacó su pintura de pie con el revés y la miró con inocencia. Los grandes ojos llorosos parecían decir más. ¿De qué diablos estás hablando? Olvídalo, cuando no dije nada justo ahora. Yuzu tragó saliva e hizo clic para retirarse. Ja 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 esta puñalada por la espalda es demasiado por excelencia ja 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 absolutamente, ¿realmente no lo discutiste? ¿Cómo podría ser negociado? Tovichi sonrió y refutó el aluvión. Sí, sí, ¿alguna vez has visto a un recién llegado que ha sido una estrella invitada en la sala de transmisión en vivo y ha sido sorprendido trabajando a tiempo parcial antes de su debut? Todavía estoy pensando en ir a dar un paseo a la casa de la hermana mayor de ahí y mañana. De todos modos, voy a ser la estrella invitada en la sala de transmisión en vivo de estas personas en el Jai Virtual, y acabo de debutar. Yuzu suspiró y se quejó débilmente de que a la pandilla siempre le gustaba atraparla trabajando horas extras. El lado de Xulin fue el siguiente, después de todo, se había dicho de antemano, pero el lado de Yuan Chu fue realmente un accidente. Si hay alguna exposición, se captará directamente y se transmitirá en vivo. Esto no es parri dando a luz a una hija. Espera un minuto, ¿no incluyeste a la dama mayor? Yuan Chu sintió que había descubierto a Wadiam y rápidamente detuvo a Yuan Chu, que se quejaba sin cesar como un cómico. Oye, la señora mayor ha estado ocupada publicando publicaciones con mi hermana estos dos días, así que no quiero comer comida para perros. Bueno, la interrupción de Yuan Chu se ha convertido en una diafonía de doble boca. Pero no es demasiado para ella que la critiquen por ser una fan. Capítulo 275 Capítulo 84 La fragancia corporal de una chica es cítrica. Yuzu es algo habladora en tiempos normales. Ella es el tipo de chica que suele ser muy activa, siempre habla mucho y los temas son salvajes y sin restricciones, pero hace que la gente se sienta muy interesante. Y es bastante bueno para conversar, y tiene una gran capacidad para observar palabras y expresiones, por lo que es muy adecuado para la industria de la transmisión en vivo. Esto hizo que Toviki fuera más firme en su idea anterior, es decir, la idea de Yuzu de debutar como Wood vinculada. Después de todo, este tipo de habilidad es relativamente raro entre las casas muertas en la sociedad que no se atreven a hablar frente a extraños, etc. Realmente hay tantas casas muertas en el club. Toviki de repente cayó en un pensamiento profundo e hizo esta pregunta. Yuzi, ¿qué piensas de nuestra casa social? ¿Eh? ¿Por qué el tema de repente vino aquí? Yuzu no respondió por un momento y preguntó aturdida. Acabo de pensar en esta pregunta de repente. ¿Crees que la gente de nuestra agencia son nerdes? Kitechik continuó preguntando sin dudarlo. Bueno, si tienes que decirlo, las personas mayores en nuestra sociedad, como mi hermana, la señora mayor, la hermana Yeri, la hermana Xueyue, etc., no encajan bien con la casa muerta tradicional. Yuzu también la siguió, apuntándose con el dedo a la barbilla y pensando. Aunque no he tenido mucho contacto con los adultos mayores, a juzgar por las habilidades sociales de todos, no puedo decir que sean el tipo de guardias de seguridad que tienen miedo social y son autistas y no salen una vez al mes. Después de pensarlo, Yuzu agregó otra oración. Excepto por señor Zero Moón y señor Feng Lin. Parece esto WWW no hace falta decir que Zero Moón, una mujer que tiene demasiado miedo de hacerlo debido al miedo social, es una leyenda de la sociedad XP que es autista. En cuanto a Feng Lin, se siente un poco socialmente fóbico, en comparación con otras personas. Es del tipo que es muy activo conduciendo y saltando en internet, y solo se atreve a hablar fuera de línea después de familiarizarse con él. En otras palabras, obviamente es una empresa basada en el hogar, pero resulta que todo es en efectivo. Siempre me siento un poco herido. Zero Moón, Feng Lin. Encienda el micrófono para comunicarse. De hecho, hay muy pocos guardias de seguridad en China que tengan miedo de salir como en la imagen tradicional. Cada uno tiene su propia vida. Ya sea para ir al trabajo o a la escuela, siempre tienen que salir de casa. Después de todo, la gente siempre tiene que comer. ¿En qué tipo de casa vives sin dinero? Así que ahora hay una nueva palabra para describir a estos otakus. De hecho, todo el mundo es más como el tipo de nerd del trabajo, es decir, el tipo que es similar a la gente normal cuando va al trabajo y a la escuela, pero se queda en casa durante las vacaciones y no quiere salir en absoluto. Yuzu llegó a una conclusión. Entonces, hermana Yuanchu, ¿por qué preguntas esto? Eso es lo que de repente pensé hace un momento. Yuzu, ¿cuáles son tus ventajas como Wood? Tobichu giró la cabeza para mirar a Yuzu, sus ojos eran serios y sinceros. Entonces creo que se debe contar su personalidad alegre y alegre, así que pensé en esta pregunta. ¿Mi ventaja como Wood? Yuzu parpadeó, sus ojos se tambalearon ligeramente, miró la pantalla dividida de la pantalla de la computadora y lo dijo como algo natural. Por supuesto que se ve bien. ¿Pero no puedes ver tu cara cuando eres un Wood? Entonces atacar las habilidades de las chicas. Emmm, Yuanchu guardó silencio y, después de un rato, de repente suspiró débilmente. Siempre sentí que ponerte en el círculo Wood sería nuestro mayor pecado. Oye, hermana Yuanchu, tienes que tener algo de confianza en mí. Yuzu agitó la mano con insatisfacción y protestó con ternura. Solo dije eso porque tengo demasiada confianza en ti. Yuzu suspiró de nuevo. Ella ya ha previsto que Esk tendrá una vida diaria frenética bajo los problemas de Yuzu en el futuro. Porque suena como que la toronja es como un arma biológica. WWW. Ella es mucho más fuerte que las armas bioquímicas. Esta chica está atacando el espíritu humano. Casi estaba controlado por el cerebro en este momento. Yuzu puso los ojos en blanco. La audiencia actual no debe entender. Piense en lo bueno, hermana Yuanchu, si quiere conocer la historia interna de otras agencias, puede enviarme a conectarme con sus empleados y, por cierto, conocer las noticias tal vez todavía pueda traer de vuelta a algunas chicas que conocen el departamento del jefe. ¿No es esta su enfermedad del corazón? Yuzu no estaba avergonzada sino orgullosa, y dijo con mucho orgullo. Adiós, tengo demasiado miedo de que eso suceda. La chica Kita la detuvo rápidamente. Y decidí en mi corazón regresar e informar este asunto a la hermana Fenn, y pedirle a su departamento de operaciones que vigile a este tipo y que nunca la deje salir para conectarse con la señorita hermana. No es broma, Pomelo realmente puede hacer este tipo de cosas si es necesario, una mujer que trata los sentimientos como un juego y especula sobre la psicología de otras personas como entretenimiento, ¿esperas que su base moral sea tan alta? WWW es broma. Yuzu sonrió levemente, mirando a la joven que estaba sentada a su lado. Los dos estaban sentados en una silla de juego, tan cerca que incluso la captura de tela de la cara de la cámara a menudo se confundía, la temperatura corporal se transmitía a lo largo de la ropa delgada y su cuerpo estaba helado, lo cual era insoportable en el caluroso verano solo. Quiero abrazarlo. Su cabello negro de longitud media estaba atado en una cola de caballo lateral alta, que era juguetona y un poco linda. A punto llevaba un pequeño pijama sin capucha, revelando su delicada clavícula como el jade. Todavía no había sangre en su rostro, sus labios delgados eran de color rosa claro y un par de ojos oscuros y vivos miraban el bombardeo con calma. La cara lateral es realmente el ángulo más lindo para observar a una chica. Desde este ángulo, puedes observar su lado más hermoso al igual que su novio. Yuzu de repente sintió que su corazón latía un poco más rápido, haciendo que su sangre fluyera felizmente en sus vasos sanguíneos, su metabolismo circulaba a una velocidad más rápida y una sustancia llamada hormona femenina se volatilizaba de los poros de su piel. El movimiento a lo largo del aire se extiende a toda la habitación en un instante. Su rostro estaba un poco rojo, y rápidamente miró hacia otro lado. No le presté mucha atención antes, pero al verlo de esta manera, la hermana Yuan Chu es realmente hermosa. Pomelo. Yuan Chu, que había estado charlando con los dedé, de repente giró la cabeza, miró a Yuzu con sospecha y la llamó. Un poco distraída, Yuzu entró en pánico para ocultar su impulsividad en este momento. ¿Usaste perfume en tu cuerpo? No, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué de repente me parece oler un aroma a naranjas? Yuan Chu parpadeó con sospecha, luego de repente se acercó un poco más, enterró su rostro en el cuello de Yuzu por encima de su clavícula y respiró hondo. ¿Hermana Yuan Chu? Yuzu quería apartarla, pero Tobina levantó la cabeza antes de que pudiera moverse. La niña sonrió con aire de suficiencia, su tono bromeando con la alegría de una hermana pequeña. También dijo que no era tu olor. Oye, es solo que usas perfume. Todos están en la universidad, así que no sean tímidos. Yuzu estuvo un poco aturdida por un momento, pero pronto, su expresión cambió a una mirada indefensa y superficial. Al mismo tiempo, su rostro todavía estaba un poco oscuro. Sí, sí, ¿puedo usar perfume? Capítulo 276 El vínculo estudiantil de primer término perdido Cuando hace mucho tiempo no hablemos de la transmisión en vivo más útil de Yuzu y Yuan Chu, volvamos nuestra atención a Xulín y Missy. No sé cuándo comenzó, Xulín y la dama mayor agregaron gradualmente una actividad a su vida diaria, es decir, Dede juntos en el sofá durante la transmisión en vivo. Sí, así es, de hecho, la señora mayor también es Dede. Por supuesto, en su boca, esto se llama intercambio amistoso entre bubs. Los dos suelen transmitir en vivo en diferentes momentos. Recientemente, Xulín generalmente transmite en vivo de 8 a 10 de la noche, mientras que la dama mayor es más irregular, a veces de 5 a 7, a veces de 9 a 11, por lo que a menudo había noches en las que ninguno de los dos necesitaba la transmisión en vivo, y no querían estar acostados boca abajo solos en el dormitorio, por lo que poco a poco se fueron acostumbrando a pasar el rato en la sala, sentarse en el sofá y charlar en cualquier transmisión en vivo. Habitación Al principio, cuando Xulín solía ir al baño después de la transmisión en vivo, vio a la mujer mayor sentada en el sofá con las piernas cruzadas y viendo la transmisión en vivo en una tableta. Xulín aprovechó la situación y se sentó a su lado para mirar juntos. Más tarde, los dos gradualmente desarrollaron un entendimiento tácito, quien terminara primero la transmisión en vivo esperaría en el sofá. Se ha desarrollado hasta ahora, y esta inexplicable actividad se ha convertido en parte de la vida diaria de los dos. Entonces, de hecho, la transmisión en vivo de Yuan Chu y Yuzi en este momento fue vista por los dos juntos, pero resultó ser la cuenta de Xulín, por lo que Xulín se quejó en consecuencia. Pero esta noche es un poco diferente, porque hay una hermana adicional, Ian, en el sofá. Dije, ustedes dos me llamaron aquí solo para ver la transmisión en vivo. Al ver a las dos grandes lolitas de 1,5 metros juntas con el mismo estilo de pijama, la hermana Ian se cubrió la cara y se quejó un poco sin palabras. Por cierto, la hermana Ian le dio este mismo estilo de pijama. La dama mayor negó con la cabeza, su cabello negro despeinado revoloteaba con sus movimientos, haciendo que la chica de cabello blanco azulado sintiera un poco de picazón, se rascó la mejilla y luego renudó su conversación. ¿Youyue, no le pediste a la hermana Ian que hiciera el enlace? ¿Ja? Liu Yian pronunció un solo tono de duda. ¿Youyue? Olvidé decir eso. La dama mayor volvió la cabeza y miró a la hermana Ian con sus grandes ojos húmedos puramente y sin impurezas. ¿No me dijiste nada en absoluto? ¡Hey! Liu Yian, quien fue arrastrada fuera de la casa por las llamadas en serie que amenazaron su vida de Xuyouyue, todavía planeaba ir a casa y transmitir algo en vivo, se dio unas palmaditas en la frente y suspiró. Descubrí que después de que tú y Xulín se juntaron, te confundiste cada vez más. Oye, oye, lo siento, lo siento. Xuyouyue recogió la Nike dormida del sofá y se la entregó a la hermana Ian. ¿Poner al gato primero para calmarse? Miau soñoliento y somnoliento, sacudió su cuerpo regordete bajo los cariños de la dama mayor y dejó escapar un grito coqueto. Puede que Nike no parezca un ser humano, pero en realidad te estás volviendo cada vez más como un gato. Aunque la hermana Ian se quejó, su cuerpo aún era muy honesto, tomó al pequeño y lo abrazó. ¿Quién no ama las bellezas peludas? Entonces, ¿por qué quieres unirte por capricho? Aunque todavía no he hecho un anuncio de transmisión en vivo, no he preparado nada para la conexión, ¿verdad? En realidad, es una colaboración de estudiantes de primer trimestre perdida hace mucho tiempo. De repente quise hacerlo, así que le pedí a Lin-Jian que hiciera un plan de transmisión en vivo. Aquí está el guión, te lo enviaré para que lo veas primero. Xuyouyue inclinó la cabeza, se apoyó en el hombro de la chica de cabello blanco y le sonrió a la hermana Ian. Está bien, puedes enviarlo y déjame echar un vistazo. La hermana Ian suspiró, pero no había nada que pudiera hacer. No me mires, fue Xuyouyue quien dijo que vino a contactarte, y yo tampoco esperaba eso. Al sentir los ojos oscuros de la hermana Ian, Xulin sacudió la cabeza y expresó que no asumiría la culpa. La próxima vez que suceda algo como esto, debes contactarme. Esta niña se ha vuelto cada vez menos confiable recientemente. Enojada, empujando la frente de Xuyouyue, la hermana Ian dijo solemnemente. De acuerdo. Xulin asintió y estuvo de acuerdo. Oye, oye y la dama mayor solo sonrió y no dijo nada. ¿Cómo debería decirlo? No existe el dicho. Una mujer feliz no necesita usar su cerebro. La dama mayor se está poniendo cada vez más seria ahora. ¿Quién tiene la culpa? Hermana Xulinan, ustedes dos no tienen ningún punto de K. En el pasado, cuando solo la mimaba la hermana Ian, aunque Xuyouyue podía pedirle ayuda con cualquier cosa, al menos todavía necesitaba preocuparse por su vida diaria. Ahora está bien, después de estar con Xulin, una anciana. Ni siquiera tiene que preocuparse por estas cosas. Las cosas que deben molestarse durante todo el día no son solo la clase sino también la transmisión en vivo, por lo que se volverá cada vez más aburrido. Ni siquiera necesitas pensar en qué comer en cada comida en que se diferencia eso de los dos niños en casa. No es de extrañar que Xulin a menudo se queje recientemente. Siento que ahora tengo un gato grande, dos gatos pequeños y tres gatos. La capacidad de planificación de Xulin está fuera de toda duda. Sin embargo, desde que el proyecto de crowdfunding de transmisión en vivo del anuncio de género condujo a un proyecto de base a gran escala, no se ha atrevido a hacer proyectos demasiado audaces. Es fácil meterse en problemas. Entonces, el plan para la colaboración perdida hace mucho tiempo entre los tres estudiantes de primer trimestre y regresar con ella también es muy simple. La charla borracha del trío de primer trimestre la hermana Ian miró el nombre del proyecto y de repente se interesó un poco. Este proyecto, ¿estás listo para el vino? Bueno, el cóctel que preparé yo misma tiene unos 10 grados centígrados. Xulin asintió. Entonces estoy deseando que llegue. La habilidad de barman de Xulin es bastante buena. Liu Yian ha bebido el vino que ella personalmente mezcló dos veces antes, y se siente casi igual que los del bar. El vino resultante es bastante bueno en textura y sabor. Eso sí, no bebas demasiado, porque lo que más le gusta a Xulin son los cócteles que no tienen olor a alcohol, pero tampoco bajo contenido de alcohol. Si no prestas atención, puedes emborracharte. Liu Yian continuó analizando el plan y descubrió que todavía era una charla similar a un juego sobre beber. Simplemente pon, similar a la naturaleza de verdad o reto, después de adivinar piedra, papel o tijera, el perdedor puede tener dos opciones. Una es beber una copa de vino solo, y la otra es hablar de algo que ni ellos ni el público conocen, pero que está relacionado con ellos. Si alguien sabe, será multado con otra bebida, y si nadie sabe, los otros dos beberán una bebida cada uno. En términos de que tan bien se conocen los tres, este es realmente un juego difícil. Después de todo. Se conocen demasiado bien. La hermana Ian y Misi han sido mejores amigas durante tres años, Xulin y Liu Yian han sido rivales durante muchos años, y Xuyou Yu y Lin Jian son amantes a pesar de que se conocen desde hace poco tiempo. Incluso ellos mismos no saben si los otros dos saben o recuerdan algunas historias. Este es un juego que pone a prueba los lazos de tres personas. Especialmente con la bendición del alcohol, se estima que habrá muchas historias que la audiencia nunca antes había escuchado. Capítulo 277 Entonces, bienvenidos a la recepción de vinculación sorpresa para los estudiantes de primer año del club ESC. Soy Lan Ruoyi. Xulin Lai fue la anfitriona del trío de primer trimestre, pero hoy usó deliberadamente su antigua voz de negocios para recuperar la sensación que solía tener. No ha usado esta línea de voz desde que se hizo público su género, y esta vez la encontró nuevamente con la ayuda de los otros dos antes de la transmisión. Es el hermano Ruoyi. Y Ekingui como debería decirlo, aunque la hermana Ruoyi no es mala, pero realmente es este olor a migajas lo que es auténtico en el aluvión, un grupo de antiguos espectadores de Xulin también expresaron su agrado. Entonces usaré esta línea de voz para transmitir en vivo hoy. No he transmitido en vivo así en mucho tiempo y no estoy acostumbrado a WWW. Bien, dejemos que nuestra hermana mayor, GII, se presente. Xulin sonrió suavemente, y su profunda e indiferente voz masculina magnética resonó en la sala de transmisión en vivo, provocando olas. Vaya, no he tenido esta picazón en la mano en mucho tiempo. Recuerdo que eras así en ese entonces. Usabas una voz falsa y vestías un uniforme escolar masculino, lo que me hizo pensar que eras un hombre antes de ir a la universidad. La hermana Ian no se presentó, pero se quejó de la voz de Xulin. Esto también fue discutido por los tres antes de la transmisión, y Xulin fue presentada como una niña rebelde a la que le gustaba fingir ser un niño en el pasado, lo que creó una laguna para su identidad. Parte de la razón por la que se usa esta explicación es que Yuzu a menudo deja escapar el nombre de hermano de Xulin en la transmisión en vivo. Teniendo en cuenta que el hábito de más de 10 años no es fácil de cambiar después de todo, Yuzu también debutará en el futuro, y también puede estar en la transmisión en vivo. Dejar escapar hermano, esa es la única forma de configurarlo. Después de todo, era bastante rebelde al principio. Bueno, no hablemos de esto por ahora. Quiero hablar sobre el pasado. Tendré tiempo para hablar sobre eso. Ahora presentémonos primero. Xulin estaba un poco avergonzado. Aunque las cosas se han desarrollado hasta el punto en que incluso el autor a menudo olvida que esta persona es una transfiguración, después de todo, una vez fue un hombre, por lo que todavía es un poco vergonzoso mencionar este tema. Especialmente ahora que todavía está en vivo. Bien. La hermana Ian asintió y dejó de molestar a Xulin con este tallo. Yahoo. Buenas noches a todos. Esta es Yi, una chica gentil del primer trimestre del clubesk. El tono de la autopresentación de la hermana Ian fue audaz y desenfrenado como una hermana mayor, pero las palabras de autopresentación fueron muy desvergonzadas. Amable hermana mayor, ¿no puedes cambiar la línea de apertura? Es la hermana mayor. Dije Yi, deberías cambiar tu línea de apertura www justo cuando la hermana Ian estaba a punto de entrar en el ritmo familiar y el aluvión comenzó a alinearse en este punto, la dama mayor sonrió levemente y habló. ¿Por qué eres así, incluso Sakura? La hermana Ian se marchitó de inmediato, ya no discutía. La razón principal es que la persona no coincide con tu personalidad. Lu oíde, cállate. Sí, sí, lo entiendo. De todos modos, solo soy un pequeño pobre, el estudiante de primer año tiene el estatus más bajo, por lo que no tengo un lugar para hablar aquí. Ja 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 ja, efectivamente, estas tres personas todavía tienen el mismo gusto absolutamente, una vez que la voz del hermano Ruoye volvió a cambiar, fue como volver a soñar hace tres meses XSWL aunque Liu y en la imagen son tres hermosas chicas que se ven diferentes, de hecho, las voces son dos mujeres y un hombre, pero en realidad hay tres chicas detrás de la pantalla, se siente como hierba. Está bien, está bien, toca tu cabeza, Ruoye ya no está triste. La dama mayor realmente frotó la cabecita de XSWL, lo que hizo que la chica de cabello blanco que fingía estar triste se sintiera un poco avergonzada, y rápidamente tosió dos veces para volver a encarrilar el tema. Ejen, está bien, puse las reglas del juego de esta noche en la esquina superior izquierda de la pantalla. En pocas palabras, esta noche es una conferencia de divulgación de la historia negra. Tengo muchas cosas sobre ellos que hace tiempo que quería revelar. Eso es por qué hice este plan HMM, también tengo muchas cosas que quiero revelar. La dama mayor tarareó fingidamente. Pero teniendo en cuenta algunos problemas, cambiaré temporalmente las reglas del juego. El perdedor puede optar por revelar algo relacionado con los otros dos o solo con uno de ellos. Puedes elegir libremente antes de dar la noticia. Solo dio la noticia sobre una persona. Si la persona involucrada lo sabe, entonces solo necesita beber medio vaso. Si la persona correspondiente no lo sabe, aún necesita beber un vaso. ¿Qué te parece, el olor a pólvora surgió de repente, verdad? El cambio de reglas de Xulin en realidad no fue una idea temporal, sino premeditada. Porque uno de los tres lo sabe pero los otros dos no saben la verdad, no es mucho, y es probable que no haya nada que jugar en la etapa posterior. Hizo este cambio para el efecto de transmisión en vivo. También fue para provocar una cadena directa de venganza entre Xuyou Yu y Lin Yan. Después de todo, su capacidad para beber no era rival para estos dos. Probablemente sea solo del 70% al 80%, si realmente quiere beber una taza, debe ser la primera en emborracharse. Buen chico, estoy interesado, ahora empecemos a adivinar golpes. Liu y Yan está un poco ansiosa por intentarlo, no solo Xulin y la dama mayor tienen algo para dar la noticia, sino que también tiene muchas cosas de las que quiere quejarse hasta hoy, ¿de acuerdo? Bueno, deja que el caballo venga aquí. La señorita Ben nunca ha perdido en juegos de boxeo. La dama mayor apretó los puños con ambas manos, llena de confianza. Oh, ¿de verdad? ¿Quién fue el que engañó a quien fue a comprarte con leche la última vez en el juego de boxeo? Oye, ¿quién está aquí, ah? La rabia Jin y Yang de Xulin aún no había terminado, y dejó escapar un grito. H.M.P.H. De todos modos, no es la señorita Ben. Retirando la pequeña mano que pellizcaba la cintura de Xulin, la dama mayor resopló con arrogancia. Señorita, se inmoló de nuevo. Tomemos un refrigerio Missy es tan autodestructiva. Se acabó el coqueteo. Juguemos. Después de ver la interacción entre los dos, Liu y Yan pronunció la voz de una chica heterosexual. ¿Qué tipo de coqueteo es este, uno? Xulin respiró hondo, gimió con ojos vanidosos y luego dijo de inmediato. Vamos, piedra, tijeras, papel. En la primera ronda de adivinanzas de boxeo, el ganador fue Xuyo Uyue. Está bien. Acabo de decir que la señorita Ben es muy buena adivinando golpes, ¿verdad? Ella vitoreó y se pellizcó la cintura para probarse a sí misma. Doy piedras. Pero los otros dos ya habían ingresado por completo al estado, y Xulin incluso jugó una guerra psicológica. Oh, entonces venderé las tijeras. La hermana Ian no es falsa en lo más mínimo, y la comisura de su boca se curvó hacia atrás. Como resultado, ambos produjeron tela. Dos grandes mentirosos. Xuyo Uyue, que estaba transmitiendo la situación de la batalla para la audiencia en tiempo real, hizo un resumen. Al final, Xulin ganó. No hay razón, solo pura suerte. ¿Eso significa que voy a tomar una copa primero? La hermana Ian tomó la botella grande que Xulin había preparado antes, y la llenó con cúbitos de hielo de la mesa, se sirvió un vaso y preguntó con impotencia. Bueno, entonces puedes elegir dar la noticia y arrastrarnos al agua, pero ten cuidado de seguir bebiendo si fallas en dar la noticia. Entonces elegiré dar la noticia. Las tazas que usaron los tres no eran muy grandes, y una taza tenía solo unos 100 mililitros como máximo, por lo que la hermana Ian se lo bebió todo de un trago y luego llenó directamente el olor a pólvora. Para dos. ¡Ah! ¡Giii, no tienes que pelear así! Xuyou-yue gritó de inmediato. Es solo fingir, ella es la que tiene el mejor alcohol entre los tres, y esta bebida no duele en absoluto. HMM, me lo bebí todo, ¿crees que puedes escapar? Tengo mucha información sobre ustedes dos. Entonces adelante y comienza tu actuación. Xulín mantuvo la calma, había anticipado este tipo de escena desde el momento en que la planeó. Esta noche todavía es larga. Está bien, hablemos de algo que sucedió hace dos años, sobre ustedes dos. La hermana Ian volvió directamente a cuando Xulín y los demás estaban en la universidad hace dos años. Sakura, ¿te acuerdas? Cuando te llevé a echar un vistazo a este chico, te dije que no tuvieras ningún contacto con ella. Por supuesto que lo recuerdo. En ese momento, insististe en arrastrarme para encontrarme con alguien en secreto, lo que me llenó de signos de interrogación. Xuyou-yue hizo un puchero, ¿cómo podría no recordar esto? Lo que estoy hablando sucedió no mucho después de eso. No hubo una fiesta de bienvenida en ese momento. De hecho, el sindicato de estudiantes quería reunirlos a ustedes dos para hacer un programa o ser el anfitrión. Después de todo, eres tan hermoso. Pero luego me empujaron hacia abajo. Mientras hablaba, Liu y Yang curvó los labios y miró a los otros dos con ojos complicados. ¿Cómo pude dejar que mi adorable Sakura se pusiera en contacto con esa amigaja? Eso es lo que pensé en ese momento. Capítulo 278 Capítulo 87 La primera fiesta del vino crudo. 2. Hay una cosa que decir. La hermana Ian realmente adora a Xuyou-yue. No es el tipo de simpatía en el sentido del amor, sino el tipo de simpatía común que es empalagoso y tierno. La relación entre estas dos novias es tan buena que incluso Xulín no puede involucrarse. En palabras de un niño, son buenos hermanos que usan un par de pantalones, pero en palabras de los dos. Es una buena hermana que se pone una máscara. También es bastante extraño, no sé por qué a la hermana Ian, una fiesta de perros, le gusta tanto Missy, que obviamente es una chica gato. Quizás es porque se sienten cómodos el uno con el otro. Pero, de hecho, Xuyou-yue no tiene un temperamento coqueto, excepto frente a personas muy cercanas. Es decir, es muy gracienta frente a Xulín y su madre, y es bastante fría frente a los extraños. Es el tipo de persona muy fría con la que es fácil llevarse bien, puede hablar y charlar y puede mantener una relación superficialmente amistosa, pero es muy difícil para ti entrar realmente en su corazón, ya sea un niño o una niña. Ya sea que quieras ser un mejor amigo o un amante. Hasta ahora, solo Xulín y Lilian han entrado con éxito en el corazón de este gato frío. Y en este momento, la dama mayor estaba acurrucada en los brazos de Xulín como un gatito, frotándose contra los altibajos de su pecho de vez en cuando, haciendo que la chica de cabello blanco se sonrojara un poco. En realidad, Gigi, no tenías que pensar tanto al principio. Xulín extendió las manos y dijo con seriedad. ¿Por qué no iré de todos modos si me invitan? Si no le tienes miedo a los diez mil, lo tienes por si acaso. Pero en ese momento, nunca imaginé que beberíamos y charlaríamos juntos como lo hacemos ahora. Y coman su comida para perros, los dos. La hermana Ian curvó los labios y miró a los dos tipos grasientos con desprecio. Todo el cuerpo emana la fragancia de un solo perro. Pero entonces Sakura todavía participó en la actuación. ¿Qué estabas realizando en ese momento? La hermana Ian no quería hablar sobre este tema por mucho tiempo, por lo que simplemente fingió tener amnesia para cambiar de tema. Es un baile de la casa, es muy lindo www. Esto es lo que dijo Xulín. Oye, esa es la oscura historia de la señorita Ben. Xuyou-yue volvió la cabeza con insatisfacción, y estaba casi cara a cara con Xulín, hinchando las mejillas como si se sofocara. ¿Así que lo viste? La hermana Ian preguntó sorprendida. Eso es lo que dije. Después de todo, es la fiesta de bienvenida para los estudiantes de primer año. Por supuesto que la vi. La chica de cabello blanco sonrió y estiró su dedo para tocar la mejilla abultada del gato. Se filtró directamente. Ustedes dos, no hablen de mi material negro tan casualmente. Entonces, ¿qué tal si comenzamos la siguiente ronda después de que bebas el vino? La hermana Ian extendió la mano y frotó suavemente la cabecita de la joven, y frunció los labios en dirección a las copas de vino de los dos. Está bien, entonces la próxima ronda estará bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo recordó el hermano Roye tan claramente? Han pasado varios años, ¿verdad? Me temo que fue premeditado. El bombardeo en la sala de transmisión en vivo encontró un punto ciego, pero Xulín lo ignoró y simplemente chocó los vasos con la dama mayor relajadamente, y los dos lo bebieron tácitamente. No pasó nada. Así es, basado en la capacidad de beber de estas dos personas, no importa cómo digas este tipo de cóctel, tienes que beber un cati antes de poder emborracharte. Solo un poco confundido. La segunda ronda de adivinanzas. El perdedor, Xuyou-yue, siguió siendo el que fue derrotado directamente, y la pérdida fue sencilla. Esto es imposible. ¿Cómo pudo perder la señorita Ben? Se sostuvo la cabeza y lloró incrédula. Deja de fingir, bebe rápido, solo quiero ver cuánto puedes beber, Sakura. Han pasado tres años y todavía no he descubierto cuánto bebes. La hermana Ian le dio dolor de cabeza. Oye, oye, me lo beberé. Xuyou-yue no entró en pánico en absoluto, bebió directamente la copa de vino que la hermana Ian le sirvió, la rompió y continuó hablando. Ya que hemos hablado sobre la capacidad de beber, permítanme darles la noticia, y también se trata de ustedes dos. Oiga, señorita, G, ¿puede dejar de traerme con usted todo el tiempo? No soy muy buen bebedor. La chica de cabello blanco no pudo evitar quejarse con una gélida voz masculina. A este ritmo, debe meterse debajo de la mesa esta noche. ¿Qué tal eso? Realmente espero con ansias tu apariencia borracha, Lu oye un cóctel de más de 10 grados todavía es fácil de beber. Después de dos copas de vino, el rostro de la dama mayor se puso ligeramente rojo y miró a Xulín con una sonrisa en su rostro. Pero no creas que esta persona está borracha, la señora mayor es el tipo de persona que se sonroja después de beber un poco y luego se mantiene muy sobria hasta que termina la mesa de vino. Cuánto puede beber todavía es un misterio, incluso su padre probado en batalla no ha probado la capacidad de beber de esta niña. En realidad, fue hace solo unos meses. En ese momento, la relación entre ustedes dos no era tan buena como lo es ahora. Siempre fue como pelear durante tres días y discutir durante cinco días. Si no estabas de acuerdo, pelearía. En ese momento, mi jefe y yo estábamos preocupados. Intentamos muchas formas, pero nuestra relación directa no mejoró. ¿Y adivina qué? Habiendo dicho esto, Xuyo Uyue no pudo evitar sonreír suavemente. ¿Recuerdas cuando los tres bebimos por primera vez? Recuerda, me mentiste que no sabías beber. Xulin respondió. Eso no te está mintiendo. Puedes preguntarle a la hermana Yiri. De hecho, dije eso frente a todos. Xuyo Uyue explicó rápidamente y aprovechó la oportunidad para traer a la hermana Ian al tema. De hecho, no sabía que Sakura pudiera beber así antes. La hermana Ian asintió, principalmente porque la apariencia de Xuyo Uyue era tan engañosa que realmente le creyó cuando dijo que no sabía beber. Esta carta es de dos años. Pongámonos manos a la obra. En ese momento, ambos bebieron una copa de vino. Nadie recuerda que en la mesa de vino, el jefe y yo hemos estado avivando el viento fantasmal para provocarles a ustedes dos para que se unan al bar. Xuyo Uyue sonrió con picardía, como un gatito que acaba de robar un bocadillo. Realmente no recuerdo eso. Xulin negó con la cabeza. Solo recuerdo que un mes después de que lo bebí, sentí ganas de vomitar cuando olía alcohol, el rostro de la hermana Ian se puso pálido. En ese momento de beber, estaba tan borracha que estaba tan aturdida e inconsciente que ni siquiera sabía cómo llegó a casa, pero considerando que el jefe no bebió menos en ese momento, probablemente fue Xuyo Uyue quien llamó coche para llevarlos a casa. En realidad, era un juego. Fue el jefe quien dijo que si tenía alguna queja, sería mejor tomar una copa para desahogarse, así que me arrastró a organizar esa recepción. Oye, oye, después de terminar de hablar, Xuyo Uyue sacó su pequeña lengua. Está bien, déjame decirte por qué algo no se sintió bien en ese momento. Aunque no puedo recordar exactamente lo que sucedió después de beber los fragmentos, todavía quedan algunos fragmentos de memoria cuando estaba bebiendo y no borracho al principio. No lo pensé por el dolor, pero resultó que los hermanos habían estado causando problemas en el interior. Tu pequeña persona sin corazón, ¿es así como engañas a tus novias? La hermana Ian frotó la cara de Xuyo Uyue con una media sonrisa. El nido parece ser por el bien de la gente. La dama mayor explicó inarticuladamente. En realidad, también sentí que la sesión de bebida fue un poco rara. Rara vez me emborracho afuera. Soy consciente de mi capacidad para beber y soy muy restringida. Especialmente después de ir a la universidad, casi nunca me emborrachaba. Así que eso es lo que pasó. Xulin también pareció haberse dado cuenta de repente, pero no se enojó con Xuyo Uyue como la hermana Ian. Después de todo, el resultado final es bueno. Si no fuera por esa recepción, sería difícil decir cuándo se repararía la relación entre ella y Lin Yan, e incluso podría no haber un clubesca ahora. Capítulo 279 Resulta que este tipo de cosas sucedieron en ese entonces, ¿eh? ¿Resulta que la dama mayor no es una verdadera monarca que está jugando trucos y vendiendo ternura? Piénselo. Después de todo, el hermano Ruoye y la hermana mayor han sido rivales durante muchos años. Si no pasa nada, sería un error transmitir en vivo juntos en paz. Después de escuchar la historia de Xuyo Uyue, la audiencia en el área de comentarios también expresó su emoción. Con respecto a la historia detrás de escena de los estudiantes de primer trimestre, en realidad no saben mucho al respecto. Xulin y su hermana Ian apenas mencionaron el pasado en la transmisión en vivo, pero la dama mayor sintió que era asunto suyo después. Todo, por lo que eligió ser un acertijo. Realmente le hizo saber a la audiencia que las dos personas tenían algunas quejas en el pasado, y comenzó con la transmisión en vivo presentada por Xuyo Uyue. Al comienzo del club ESC, todos sintieron vagamente que la relación entre ellos no era tan buena, pero no había evidencia de un martillo de piedra. Lo único que puede atestiguar esta idea es que los dos casi no están en contacto entre sí. Pero ahora, la relación entre Xulin y la hermana Ian casi se ha recuperado, y la dama mayor está en el medio para reconciliarse. Aunque los dos todavía no se han conectado hasta ahora, todavía hay bastantes vínculos entre el primero. Término trío. No importa hablar de algunas cosas pasadas. Simplemente satisface la curiosidad de los próximos DDS. Aunque los DDS son olvidadizos, pueden recordar muy bien cosas tan interesantes. Durante este tiempo, ha habido muchos mensajes privados para preguntar. Está bien, ese es el final de las últimas noticias, hermana Yi, Ruoye, bebamos liberándose de las garras de la hermana Ian, Xuyo Uyue aplaudió y dijo felizmente. Hasta ahora, los tres han tomado dos tragos cada uno. Xulin Mian no cambió su rostro, el rostro de la dama mayor estaba ligeramente rojo, y la hermana Ian tampoco respondió. Perdedor de la tercera ronda. Ella sigue siendo Xuyo Uyue. Señorita, ¿es esta una segunda bandera? WWW es esta la reina del boxeo. Es muy divertido, las pantallas de balas ridiculizaron una tras otra, y la cara de Xuyo Uyue se puso aún más roja. Es solo mala suerte. Mala suerte. Luego, la señorita Ben mostrará su verdadera fuerza. Enojada, bebió una copa de vino, y la dama mayor los arrastró a ambos con decisión al agua nuevamente. Ella también estaba preparada para esta transmisión en vivo. No mencionó la recepción donde Xulin y la hermana Ian resolvieron su malentendido. Lo que dio la noticia esta vez fue la historia poco después de eso. ¿Aún recuerdas nuestro primer vínculo? El momento en que los tres estábamos juntos. Recuerdo que Yi todavía estaba un poco incómoda en ese momento, y la atmósfera de toda la transmisión en vivo fue extremadamente incómoda. La chica de cabello blanco asintió, pero estaba un poco desconcertada, preguntándose por qué Xuyo Uyue de repente mencionó esto. Esa transmisión en vivo se puede considerar como la historia oscura de los tres, hubo todo tipo de chats bochornosos durante todo el proceso, por lo que no hubo grabación ni transmisión. En ese momento, Esk no tenía un grupo de corte privado, por lo que era una transmisión en vivo que no se podía encontrar en la estación B. La hermana Ian no dijo nada, solo miró a Xulín en silencio. Después de todo, Xulín tenía razón. La transmisión en vivo fue su culpa. En ese momento, tenía un nudo en el corazón del que no podía deshacerse. Se sintió muy incómoda por compartir el mismo escenario con Xulín. Naturalmente, no habló mucho. Incluso si Xuyo Uyue ha estado dirigiendo activamente el tema hacia ella, es inútil y también es el origen del desacuerdo de Landruoy entre las teorías de conspiración en el foro. Ni siquiera puede llamarse teoría de la conspiración, porque es un hecho. En realidad, la razón por la que se eliminó la grabación no fue por el efecto vergonzoso de la transmisión en vivo. Después de todo, ustedes dos lo escribieron en la configuración de su personaje y tienen quejas el uno contra el otro. Entonces, de hecho, debería ser una transmisión en vivo que se ajuste a tu personalidad, incluso si el efecto no es bueno, no se eliminará. La transmisión en vivo ha estado en vivo durante tanto tiempo, y los diseños de personajes de las tres personas casi se rompen. Incluso el diseño de personajes rivales que el jefe agregó a los dos a toda prisa ya no existe, así que cuando la dama mayor sacó a relucir el tema de diseño de personajes, ella no rehuyó en absoluto. ¿Por qué es eso? La señorita Ian bebe un sorbo de vino, ya que ella y Xulín están decididas a beber esta copa de vino de todos modos, es bueno beber un poco ahora, sería un desperdicio beberlo como antes. Estos vinos son bastante caros y las habilidades de coctelería de Lingian también son muy buenas. El jefe nunca te ha contado sobre esto, pero si la señorita Ben estuviera en la agencia en ese momento, probablemente no lo habría sabido. En realidad, WWW, fue Staff San quien eliminó los videos sobrantes de grabación y transmisión con sus manos. Parece que eliminó la carpeta incorrecta al limpiar la computadora debido a que no había suficiente espacio en el disco duro. Porque este o aquel personal fue multado con 100 yuanes en salarios WWW. La dama mayor sonrió maliciosamente. Un poco de regodeo. Y el personal que fue multado por el jefe por eliminar la grabación en ese momento todavía está trabajando en ESC. Era la señora Baikai quien actualmente estaba a cargo de la administración de cuentas. En ese momento, ella todavía era una estudiante universitaria que acababa de graduarse, no era competente en su trabajo y cometió algunos errores. También se culpa que no había muchos empleados de ESC en ese momento, y todos tenían que usar varios trabajos, lo que condujo a este incidente después de la reorganización, esos pequeños errores nunca volvieron a ocurrir. Ah, esto, está bien sentir pena por el personal. Hierba WWW pensé que era una historia interna increíble una multa de 100 yuanes es demasiado real jajajaja que bueno que ya no está la grabación, es una de mis historias negras. En poco tiempo, la hermana Ian casi había bebido una copa de vino, dejando solo un poco en el fondo de la copa. Balanceándose en la mano de la hermana Ian, había un destello de Ling Ling. Realmente espero quedarme, y mirar hacia atrás ahora es un buen recuerdo. Xuyou-Yu se incorporó desde la posición de apoyarse contra el cuerpo de Xuling, estiró la cintura y reveló un vientre blanco y rosado. ¿Por qué creo que tu chica solo quiere verme reír? La hermana Ian la miró levemente, su tono sospechoso. No es que esté desanimada, sino que la dama mayor en realidad solo parece honesta, pero de hecho tiene muchas malas intenciones. ¿Cómo es posible? Somos buenas amigas. Xuyou-Yu inmediatamente abrazó el brazo de la hermana Ian y dijo con certeza. Bueno, buena novia. Xuling lo repitió palabra por palabra. Nada de rarezas del Yin y el Yang. La dama mayor la fulminó con la mirada. Ejen, déjenme decirles algo, público, Missy y Yi han sido muy buenas novias durante muchos años. Xuling enderezó su expresión de inmediato, tosió dos veces y continuó. En ese entonces, yo, uno casa muerta, sabía que los textos de CP de ellos dos circulaban ampliamente entre estudiantes del mismo nivel. Ah. ¿También has visto esa cosa? La hermana Ian preguntó de inmediato en estado de shock. Joder, ya era bastante vergonzoso cuando lo supo en ese entonces, pero ahora, en esta ocasión, la vergüenza de Xuling es aún más vergonzosa, ¿de acuerdo? Por supuesto que lo he leído, e incluso he estado siguiendo la serie. No me digas, es bastante bueno. La chica de cabello blanco suspiró y continuó con pesar. Es solo que el autor es una paloma muerta. Solo serializó 10,000 palabras al año. No es muy agradable de leer, y la trama se atascó después de que la señora mayor contrajo le Eusebio y aún no ha terminado. Capítulo 280 Capítulo 89 La primera fiesta del vino crudo 4. El hermano Royer siempre ha sido indiferente. Esto se debe a que el estilo de transmisión en vivo de Xuling Audiencia se ha utilizado para burlarse de ella como un acecho, porque muchas veces no le importa lo que sucede en el club esc. Por ejemplo, una vez que la dama mayor se quedó dormida durante la transmisión en vivo, el bombardeo apareció de repente, Xuling también lo vio, pero solo dijo que el personal Sam se encargaría de eso y continuó jugando. O muchas veces, cuando otras personas ven su transmisión en vivo en la transmisión en vivo, rara vez vuelve a poner sus muñecas en void linkage. Se dice que es ser responsable con la audiencia, pero todos quieren verlos tirados en el vacío. Pero este tallo tiene un significado más profundo, que es que todos se burlan de la clásica forma de hablar de Xuling. Porque a él no le importaban muchas cosas en la superficie, pero en secreto resolvió todo el incidente en privado. Aunque fue la hermana Feng quien resolvió el caso, cuando la dama mayor se quedó dormida durante la transmisión en vivo, de hecho, la hermana Feng no vio su transmisión en vivo en ese momento, y Xuling le envió un mensaje para recordárselo. O si alguien en la generación más joven fue empujado, tuvo conflictos con la operación o la transmisión en vivo no iba bien, ella ayudaría en silencio a resolverlo detrás de escena, pero en la superficie parecía indiferente. En muchos casos, incluso la persona involucrada solo puede saber acerca de sus esfuerzos después de que se resuelva el asunto. Después de que se expusieran varios incidentes similares a este en la transmisión en vivo similar a Obritán, la audiencia también se volvió cada vez más comprensiva con este hombre con una cara fría, un corazón caliente y una boca dura, que parece una placa de acero en Shenzhou. Hola, una tsundere muerta. Y ahora la información que el propio Xuling reveló accidentalmente confirmó aún más este punto. Hermano Ruoye, siempre has sido indiferente, risas dijiste que no te importaba o que no te conocías, pero le has estado prestando atención a Misakura desde que eras un niño. Después de otra copa de vino, la hermana Ian finalmente se sintió un poco borracha, aunque todavía podía controlar su voz, su tono de voz claramente sentía que sus emociones aumentaban cada vez más. No me malinterpretes, presté atención a esto al principio, simplemente porque de repente vi noticias sobre ti en el grupo del dormitorio, ¿de acuerdo? Después de terminar una oración, la chica de cabello blanco de repente sintió que había algo mal con su redacción, y lo que dijo parecía un poco ambiguo, por lo que se apresuró a agregar. Todavía estoy muy interesado en leer la diversión de mi enemigo mortal, y la escritura es realmente buena. Aunque es un poco sangrienta, de hecho es mi entrada al pozo de los lirios. Oye, ¿quieres pelear? La hermana Ian golpeó la mesa. Ji, si no cambias tus hábitos de curandero, entonces no creo que puedas deshacerte del título de hermana mayor en tu vida. Lin-je también es cierto, se tocó la nariz y dijo burlonamente. Está bien, está bien, ustedes dos son realmente, puedo pelear con mi divino Kung Fu. De hecho, Xuyo Yu no prestó mucha atención a la pelea diaria entre los dos, ya que era imposible hacerlo de todos modos, por lo que solo trató de persuadirla de manera simbólica. Efectivamente, la hermana Ian inmediatamente bajó los escalones. H.M.P.H. Le daré una cara a Sakura hoy y te dejaré en paz. Gracias hermana mayor por tu gracia de no matarme. Xulin habló con una sonrisa y dijo algo indiferente. Rúo I.B. La dama mayor le dio una mirada insatisfecha. Sí, sí, entiendo, entonces continuemos con la siguiente ronda de adivinanzas. Xulin impotente extendió sus manos y cambió de tema. Y la cuarta ronda de adivinanzas de boxeo. El perdedor resultó ser Xulin. ¿Es esta mi retribución por ser tacaño? La chica de cabello blanco miró sus manos, que eran como tijeras, y se burló de sí misma sin comprender. Bebe rápido, bebe rápido, bebe rápido. La dama mayor aplaudió alegremente, como un conejito. Esto es lo que una persona barata obtiene su propia recompensa. El tono de la hermana Ian también es mucho más ligero, e incluso el sonido final es un poco juguetón. Nuestra señorita Lynn es realmente impopular. Bebió todo el vino de la copa, pero un poco de líquido todavía manchó sus labios de color rosa pálido, y su rostro limpio y rubio se tiñó gradualmente con un toque de rojo borracho. Quería eructar, pero se obligó a hacerlo de nuevo, exhalando un olor a alcohol con sabor a limón de entre sus labios y dientes. Dado que ambos eligen a dos personas como sus objetivos, haré lo mismo primero. Estirando la lengua para lamer con avidez las manchas de vino de la comisura de la boca, la chica de cabello blanco dijo eso. H.M.M., déjame pensarlo. Esto debería haber sucedido hace un año. No había un club es que en ese momento. Estrictamente hablando, la transmisión en vivo de hoy es una transmisión en vivo que viola las reglas tácitas de Boop. Después de todo, es razonable decir que la historia de una Boop debe contarse desde el momento en que debutó, pero pensando en la Boop actual, hay todo tipo de personas. Los verdaderos miembros de mi familia aparecían como invitados y lo que decían no parecía tan tabú. Tampoco entra en conflicto con el escenario. Después de todo, su escenario es más como el real, no el tipo de B que solo debutó a los cero años, y no va en contra de la armonía hablar de algunos eventos pasados. Probablemente se puede decir que esta es la era posterior a Abtuver, lo que significa que ni la audiencia ni el presentador se preocupan tanto por la configuración, y no piensan en la configuración como en la vida real cuando la industria acaba de comenzar, y cada la acción debe ajustarse al rol establecido. Quizás también se puede decir que son características chinas. De todos modos, es genial para los de deber a los tres estudiantes de primer trimestre hablando sobre el pasado. En ese momento, Jiii, todavía estabas en la unión de estudiantes y yo ya me había mudado. Un día en ese momento, de repente escuché un rumor. ¿Dijiste que rechazaste a la quincuagésima persona que se confesó contigo? Xulín dijo que volvió la cabeza y miró a la hermana Ian, porque ella no sabía si el rumor era cierto o no. ¿No es así? ¿Ni siquiera recuerdo a cuántas personas rechacé? Los ojos de la hermana Ian se abrieron con sorpresa, como si no pudiera creerlo, pero pronto frunció los labios y se quejó con disgusto. Es indignante decirlo. Todos saben que no quiero enamorarme, pero todos hablan de ser amigos y al final se confiesan. Incluso hay algunas chicas entre ellos. ¿De verdad, mi vieja se ve tan torcida? Uno cosa que decir, es bastante similar. Xulín respondió inconscientemente. No es porque otros te malinterpretaron, Jiii, ¿realmente te pareces a Lili? En ese entonces, me molestabas todos los días como un idiota, lo que hacía que mi compañero de cuarto siempre se preguntara si te gustó WWW. Antes de que la hermana Ian se enojara con Xulín, la dama mayor retomó inmediatamente la conversación y se quejó con una sonrisa. ¡Ja! La hermana Ian los miró a los dos confundidos, como si dijera, Jiu-Jiué, tienes el descaro de hablar de mí. Tú eres el que está doblado. Lo que estoy hablando sucedió después de esto. En ese momento, había rumores privados en la escuela de que tú eras Lili y que tú y Missy eran pareja, pero no había muchos seguidores públicos. Pero sé que no lo es, solo eres una chica de acero. Entonces, ¿qué quieres decir? El tono de la hermana Ian era un poco peligroso, sintió que Xulín nunca tendría nada bueno que decir. Así que te ayudaré y te aclararé este rumor. Cuando Xulín lo dijo, usó deliberadamente la palabra aclaración con especial fuerza, para que la gente pudiera entender que lo que dijo era irónico casi al instante. Capítulo 281 Capítulo 90 La primera fiesta del vino crudo, 5. ¡Oh, mierda! Mi madre dijo porque los ojos de mis compañeros de clase me miraban todo el tiempo, así que resultó que era Luide, bastardo que hizo algo tan bueno. Después de escuchar las palabras de Xulín, la hermana Ian reaccionó un poco y luego golpeó la mesa con enojo. Sin embargo, lo hice de manera bastante encubierta en ese momento. Hice varias capas de ofuscación antes de publicar la noticia. Es lógico que no se propague tan rápido, hierba, hermano Ruoye, eres demasiado cabrón tortuga, ¿es esta una batalla entre mujeres? Da un poco de miedo joder, Luoye es tan intrigante. Afortunadamente, varias capas de cubierta. Al mencionar este incidente, la propia Xulín se sorprendió un poco. El rumor sobre la infidelidad de Liu y Yan fue lanzado por diversión cuando estaba inactiva y aburrida, pero la eficiencia de la difusión superó por completo sus expectativas. Las noticias publicadas el día 1, todos en el departamento de Japón es el día 2 lo saben, y el día 3 es aún más escandaloso, el artículo de Lily de Jouyue X Yanjie que ha sido suspendido durante medio año ha sido actualizado. Xulín también lo miró, y se trataba de Memories Kijin, la historia de los días de escuela secundaria de la hermana Ian. Pero el problema es que la historia fue inventada por Xulín, por lo que, aunque hubo algunos cambios mágicos, aún podía decir de un vistazo que era un rumor que había lanzado. Después de pensarlo, la chica de cabello blanco asintió afirmativamente. Entonces, la razón debería ser que te pareces demasiado a Lily, y las personas que rechazaron 50 confesiones son demasiado tópicas, por lo que se extendió tan rápido. Pensé que tomaría al menos medio mes completar la fermentación y la propagación. Sí, resultó que todo el departamento lo supo en 3 días. Sakura, ¿Puedo golpearla? Mirando a Xulín, que tenía una cara plana y distorsionó el punto, la hermana Ian le preguntó a la dama mayor que colgaba de la niña de cabello blanco sin expresión con los puños cerrados. ¿Sólo me golpeaste? ¿Por qué preguntarle a la señorita Ben? La dama mayor saltó del cuerpo de Xulín y se alejó dos pasos ligeramente, obviamente no pudo contener la risa, pero su tono estaba muy desconcertado. Quizás, este es el autocultivo de Bub. Eso, al ver que algo andaba mal, Xulín dejó de fingir e inmediatamente levantó la mano en un saludo militar francés. ¿Qué tal si me castigo con un trago como disculpa? En cualquier caso, difundir rumores sobre la sexualidad de una chica es demasiado. Está bien si ella y Leeu y Jan fueran enemigas al principio. Nunca ha tenido mucha simpatía por aquellos que tienen enemigos, y mucho menos la hermana Ian la envió al hospital. Tres veces. Pero ahora que se han hecho amigos, Xulín debería disculparse cuando lo piense de nuevo, por lo que es muy directo. Solo una taza y ya terminaste de pensar en eso. Al ver que la actitud de Xulín de disculparse estaba bien, al menos no merecía una paliza tanto como antes, la hermana Ian se sintió un poco aliviada, pero todavía estaba insatisfecha con este leve castigo. Entonces me beberé todo el vino que ambos tomaron en esta ronda. ¿Qué tal si contamos el autocastigo por un total de tres copas? La chica de cabello blanco también es muy obediente al aumento de precio. Originalmente, no esperaba castigarse con una copa de vino para arreglar el asunto. Es mejor decir que cuando decidió contar la historia antes de la transmisión, ella estaba lista para ser enviada por la hermana Ian. El hospital está listo una vez. Pero, preguntando precios por todas partes para devolver el dinero. Eso es más o menos lo mismo. La hermana Ian se recostó. Ha pasado tanto tiempo, pero en realidad no está tan enojada, o más bien que enojada, lo que más se queja es que ya ha decidido que la universidad y Xulín no interactuarán entre sí, y porque siente que Xulín y ella tiene este entendimiento tácito, sus sentidos han mejorado mucho. Al final, fue el ahorcado quien se coló a sus espaldas para jugarle una mala pasada, por lo que no se dio cuenta, por lo que estaba muy enojado. También hay un poco de resentimiento indescriptible. Lu oíde, esto es demasiado para ti. La dama mayor también regañó a Xulín mientras bebía. Ella había escuchado esos rumores en ese entonces, y eran demasiado, básicamente decían que la hermana Ian era una escoria. Juro que en ese momento solo me estaba divirtiendo. No esperaba que se extendiera tanto, y luego traté de salvarlo cuando descubrí que algo andaba mal, pero la situación estaba fuera de control. Xulín no pudo soportarlo incluso después de beber dos tazas, por lo que se detuvo y volvió a explicar. Por cierto, señorita Yiri, ¿no cree que los rumores que circulan en la escuela son muy familiares ahora? Se sirvió otra copa de vino, el rostro de la chica de cabello blanco se volvió más sonrosado y una sonrisa encantadora apareció en la comisura de su boca. Al igual que la hermana Ian, ella es del tipo que se emociona más cuando bebe, y no es del tipo ruidoso, pero estará muy feliz y se sentirá aliviada, y algunas veces sus pasos serán un poco rápidos. De lo contrario, no habrían bebido juntos bajo la incitación de la señora mayor y el jefe, ¿verdad? Suena familiar cuando dices eso, Suyo Uyue reflexionó un poco, tratando de recordar los rumores que escuchó en ese entonces. Pero la hermana Ian mantuvo los ojos abiertos, con una expresión transparente en su rostro, obviamente ya había pensado en algo. Porque eso es lo que inventé basado en la experiencia de Yuzu. Hierba www. La señorita mayor estaba tan colgada que no escupió en la cara de Su Lin. ¿Es así como intimidas a Yuzu como tu hermana mayor? No puedo evitarlo. En ese momento, esta chica se coló en el libro de mi padre y dijo que gasté tanto dinero que mi dinero de bolsillo para ese mes se redujo a la mitad. Ella engaña tanto a mi hermana, así que, naturalmente, tengo que darle un ejemplo, no. Como era de esperar de dos hermanas. La hermana Ian se sintió un poco impotente para quejarse por un momento y abrió la boca, queriendo decir algo, pero no pudo decir nada. Ja 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 ja. Por otro lado, Suyo Uyue sonrió muy feliz, así es, la forma en que las dos hermanas se llevan realmente necesita ser así. Es tan lindo y divertido www. ¿Hierba? Yaya ya no es de extrañar que el pomelo se vea así. Por cierto, Yuzu no está transmitiendo en vivo en el yanchu de al lado. Hermano Ruoye, realmente no tienes miedo de que te muerda al darte la noticia de esta manera. Estas dos hermanas son simplemente asombrosas, todas son tesoros vivientes ja ja ja. Coincidentemente, en este momento, Grapefruit fue expuesto en la sala de transmisión en vivo de Yanchu, y algunos dedes superiores que abrieron la sala de monitoreo para ver la transmisión en vivo comenzaron a informar las noticias en las dos salas de transmisión en vivo. Después de un tiempo, diré aquí, Hermano Ruoye, eres un pedo negro. Después de un tiempo, me cepillaré allí ja 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 ja, y estaré muy ocupado. Pero los hermanos y hermanas Xulín y Suyu ignoraron tácitamente estos aluviones, fingieron no verlos y continuaron su transmisión en vivo. Está bien, está bien, he terminado mi bebida y debemos continuar con el juego de boxeo. Por cierto, puedes dejarme ir esta vez. Realmente no puedo beber más. Después de beber tres copas de vino seguidas, Xulín obviamente se sintió un poco mareada a pesar de que su capacidad para el alcohol no era mala. Además, su cuerpo transformado nunca había estado expuesto al alcohol. Todavía estaba un poco preocupada de que realmente borracho vivir, pero, ¿cómo pudieron los otros dos dejarla ir tan fácilmente? No está bien, la dama mayor se apresuró a emborrachar a Xulín. Capítulo 282 Capítulo 91 La primera fiesta del vino crudo 6 Emborrachar a Xulín fue fácil y muy difícil para la dama mayor. No es difícil porque la capacidad de beber de la dama mayor está agotada y no hay suspenso de que Xulín se acueste al final después de beber una taza tras otra, siempre que no intente inducir el vómito. En cuanto a la dificultad, la razón principal es que Xulín es en realidad una persona muy autodisciplinada. A pesar de que fumaba y bebía alcohol antes de transformarse, no era adicta a fumar y beber. Sabía esto simplemente para socializar. En el área del noreste, especialmente cuando Xulín no se juntaba antes con un buen círculo de niños, fumar y beber entre los estudiantes de secundaria era casi un fenómeno común. Los niños inmaduros siempre son así, imitando ciegamente el comportamiento de los adultos y fingiendo ser maduros. No saben cuánto daño les hará este vicio a sus cuerpos. Xulín solía ser un adolescente, por lo que naturalmente tiene muchos pensamientos en segundo grado, pero en comparación con otras personas que no pueden controlarse y tienen todo tipo de malos hábitos a una edad temprana, Lin-Gian sigue siendo mucho mejor. Nunca se emborracha mientras socializa y bebe, y su hábito diario de fumar está estrictamente limitado. Entonces, cuando se transformó por primera vez, quería fumar no por su fuerte adicción al tabaco, sino porque estaba bajo demasiada presión psicológica y subconscientemente quería fumar un cigarrillo para aliviar la presión. Por eso pudo dejar de fumar fácilmente. Por lo tanto, si la señorita Lin quisiera emborrachar a Xulín, a menos que la propia señorita Lin tuviera la idea de emborracharse, de lo contrario sería imposible con su nivel de fingir estar borracha. Pero la transmisión en vivo de hoy es una muy buena oportunidad, con las reglas, no hay miedo de que ella robe y haga trampas. Y cuando Xuyouyue llamó a la hermana Ian, ya se había comunicado en secreto con ella. Lin Jian todavía está pensando en provocar una guerra entre ellos y observarla desde el margen. Qué broma, no sabes que sus hermanas tienen el mismo corazón. Bueno, el vino casi se ha acabado. Durante ocho rondas consecutivas, Xulín ganó o perdió, pero sin importar si ganó o perdió, tenía que beber con ella. Miss y la hermana Ian no tenían intención de dejarla ir, sin importar cuánto pidiera misericordia a esta persona y fingiera. Estar borracho era inútil. Y entre ellos, se expusieron diversos incidentes. Xulín expuso tres cosas más. El primero es animar en secreto a la audiencia a dibujar el pequeño libro de la foto del colega, que sigue siendo un libro de control de pie. Entonces la hermana Ian le dio una clavada enojada. Lo segundo es que cuando la relación entre X-Club y Sister Ian no se alivió, hubo una idea de renunciar. No es que odie tanto a Liu y Yan, es solo que como los dos no pueden llevarse bien, es mejor que renuncie y evitará la molestia de todos. Miss y la hermana Ian no estaban muy sorprendidas por este asunto, después de todo, ya no conocen el carácter de Xulín, por lo que no es sorprendente que hayan tomado esa decisión. La tercera cosa, una vez quiso hacer de Xuyouyue y la hermana Ian un par de Lily CP, y se lo sugirió al jefe muchas veces. De hecho, hubo tal intento al principio, pero desafortunadamente, fue la combinación inexplicable de Yin Ruoye la que tuvo éxito al final. En este sentido, la dama mayor le dirigió una mirada desdeñosa. No es curvilínea, es solo que la persona que me gusta se convierte en una chica. Y la señora mayor también expuso tres cosas. Una es que cuando el trío de estudiantes de primer año hizo un gran alboroto en la empresa, en realidad ella le informó en secreto al jefe, pero el jefe pensó que era muy interesante, por lo que no notificó al departamento de operaciones con anticipación, sino que cerró en secreto. La puerta de su oficina. Después de que terminó de hablar, los otros dos la sujetaron por los hombros, uno a la izquierda y otro a la derecha. Riendo y regañando, pequeño traidor. Luego, cuando Xulin no fue al primer edificio del grupo, compartió mucha información negra sobre estas dos personas con la generación más joven, lo que hizo que la asociación matrimonial Yin Ruoye estuviera al borde del colapso. Yin Ruoye, y los demás expresaron que parecían haber descubierto un nuevo camino. Después de todo, no importa cómo lo mires, el CP de Xulin y la hermana Ian es más dramático. Pero la realidad no es una novela, las dos personas que se sienten atraídas y terminan juntas son en realidad dos personas que solo se comunicaron después de la creación del club Entonces Xulin se quejó. Ji y yo podemos seguir siendo amantes de Wang Xi. Ella me envió al hospital tres veces antes. Esto casi se está poniendo al día con el inframundo, eran realmente rivales antes y era imposible para ellos tener un poco de afecto. El tipo de trama en las novelas ligeras donde claramente eran rivales pero se gustaban era imposible. La hermana Ian no es tan suave como en este tipo de trabajos. Y Xulin no hay posibilidad de ser tentado por una loca que corre hacia él tres veces. Esa pierna de látigo que baja realmente duele. El tono de Xulin en ese momento realmente hizo llorar a la audiencia como si recordara la muñeca que se quitó del enlace y la parte posterior de la cabeza que se abrió y se reflejó en el bombardeo. Ja 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 ninguno de estos pequeños bastardos tiene conciencia. La tercera cosa que expuso la dama mayor estaba dirigida específicamente a Xulin y en comparación con las historias anteriores era un poco simple. Fue un incidente que ocurrió durante la formación del segundo equipo. No era Xulin que acababa de transformarse en ese momento todavía manteniendo la figura de la pseudo madre pero Lin Mu lo vio más tarde. En realidad en ese momento todos querían tirarte al mar. Ja. La chica de cabello blanco miró a la joven con incredulidad. ¿No crees que es demasiado participar en la creación de equipos y ocultar tu género? Xuyo Uyue se encogió de hombros y suspiró. No, no me guardaste un secreto. Xulin preguntó en estado de shock. ¿Crees que lo estás ocultando bien? De hecho, ya sea Yehun Zahar o Yuan Chukweyue, todos ya lo han visto. Es solo por la cara que no te expusieron. Después de todo, la madre falsa en realidad no tiene rastros de maquillaje, ¿quién puede crecer como tú? Xuyo Uyue la miró y dijo con desdén. Joder, déjame morir. Tan pronto como Xulin lo escuchó, se sintió avergonzado y casi se mete debajo del escritorio de la computadora. Ja 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 ja, déjame decirte que tu plan no es confiable. La hermana Ian tampoco fue ceremoniosa y se rió salvajemente. Todos lo han adivinado desde que te negaste a cambiarte el traje de baño. Más tarde, cuando dije que filtraste algo, simplemente reafirmé esta suposición. Más tarde, realmente no te arrojaron al mar porque le dije a la hermana Ian que no sabías nadar. De lo contrario, ¿por qué crees que nadie se sorprendió cuando revelaste tu género más tarde? Xulin dejó de hablar. Ella realmente no pensó en esto antes, principalmente porque las cosas sucedieron una tras otra durante este periodo de tiempo, por lo que no tenía ningún poder mental adicional para pensar en este tipo de problema. Todos se comportaron normalmente y sus habilidades de actuación eran tan buenas que nunca pensó que estarían expuestas desde el principio. Bueno, eso es todo de todos modos, pero lo más interesante es si Ejunio www.como si pensara en algo de repente, la dama mayor no pudo evitar sonreír suavemente, con un toque de nostalgia en su tono. Cuando supo que en realidad eras una niña, dejó escapar un suspiro de alivio, diciendo que casi pensaba que su orientación sexual iba a ser un problema. Tampoco creo que su orientación sexual actual sea normal. Xulin puso los ojos en blanco y se quejó. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.